Trabajar tanto la parte vascular como la parte osteomuscular. Entonces, pues de pronto algunas cosas no van a quedar completamente revisadas. Sin embargo, pues en la parte de neurología, sobre todo, nos vamos a enfocar en lo que es fuerza y reflejos osteotendinosos, que es digamos que lo que vamos a manejar con menos intensidad hoy. Denme un segundo comienzo a grabar, que si no se me olvida. Nadie se opone a la grabación, ¿no? Y bueno, entonces, ¿qué hora es? Dos y dos. Esta semana ustedes están en exámenes, ¿cierto? Sí, señora, en el parcial. No, no, tranquilas, pero de todos modos es importante que, estén presentes. Reparten que de todo, la universidad está exigiendo que nosotros demos el aval de que ustedes están participando en las actividades sincrónicas. Entonces, pues sí, la idea, ahorita hay 72 personas nada más en clase. Entonces, está en la mitad del curso nada más. Entonces, sí es importante que ustedes participen y, pues, que estén, como siempre les digo, estén en lo que estén. Si están en clase, están en clase. Estás, vamos a tratar de que sean dos horas y media, pero pronto se nos van las tres. Para que hagamos una actividad de refuerzo, de recordación, al final, para que, digamos, que tengamos un poquito más de afianzamiento de algunos temas. Listo, muchachos. Entonces, comenzando, vamos a trabajar hoy todo lo que es semiología de extremidades. Entonces, como ya les había dicho, nuestra agenda va a ser así. Vamos a tener, primero, nos vamos a enfocar en lo que es anamnesis. Acuérdense que cuando uno va a evaluar el paciente físicamente, uno ya debe tener, digamos, como un 70% de posibilidades de que uno tenga una impresión diagnóstica antes de sentarse a tocar el paciente o a mirar al paciente. Entonces, es importantísimo que ustedes hagan una excelente anamnesis, que pregunten motivo de consulta, que tengan eso súper claro, que es lo que vamos a hacer este semestre. Básicamente, repetirles, todos los profesores les estamos repitiendo lo mismo. Pregunten, 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 porque en eso, pues, van a encontrar ustedes muchas claves que hacen que hagan, puedan hacer unos diagnósticos con más facilidad. Entonces, vamos a enfocarnos en motivo de consulta, qué antecedentes pueden ser de importancia para el estudio de un paciente con trastornos en las extremidades y la revisión por sistemas. En cuanto a la evaluación física, como les decía, pues, también vamos a trabajar tanto la evaluación vascular como la evaluación osteomuscular, es decir, motor y sensitiva. Y, por último, pues, si quedan algunas preguntas y también les voy a hacer una invitación al final de la clase. Bien, entonces, en la anamnesis, en la anamnesis, acuérdense que es importantísimo preguntarle al paciente todo lo que tiene que ver con la enfermedad actual. Entonces, ¿cómo empezó el dolor? ¿El peso insidioso, es decir, de un momento para otro? Perdón, poco a poco, o fue súbito, o sea, de un momento para otro. El peso insidioso, es poco a poco, súbito, es de un momento para otro. Entonces, ¿cómo es el dolor? Generalmente porque consultan los pacientes que tienen trastornos en las extremidades. Por alteraciones en la forma, alteraciones en el dolor o limitaciones funcionales, básicamente. Entonces, hay que preguntar, ¿cómo son los síntomas? ¿Cómo empezaron los síntomas? ¿Estaba usted bien y de repente empezó a ponerse enfermo? ¿O poco a poco se fue dando cuenta que la alteración se fue presentando? Si hay alguna alteración, por ejemplo, de la forma de la extremidad. Entonces, esa se puede ver, por ejemplo, edemas. Si ha habido un cambio de la coloración, por ejemplo, si hay una palidez. O si hay un amoratamiento de la piel. Es decir, si hay equimosis o hay hematomas. Si hay parestesias. ¿Recuerdan qué son parestesias? ¿Quién me dice que es parestesia? ¿Adormecimiento, profe? Sí, señora. Entonces, es una sensación como de hormigueo o adormecimiento. O disestesias. Es decir, una sensación de incomodidad, básicamente. Muy bien. También vamos a preguntar si ha habido síntomas asociados. Por ejemplo, si ha habido síntomas generales, como fiebre, como pérdida de fuerza, como astenia. ¿Se acuerdan qué es astenia? Ahí en nuestro wiki. En nuestra wiki. Fatiga. Fatiga, eso. Una sensación de que uno no quiere como hacer nada. Astenia, si ha habido limitaciones para la movilidad de la extremidad. O no solo de esa extremidad, sino de varias extremidades. Si ha habido cambios de coloración. Ya lo habíamos hablado. Pero también, por ejemplo, el eritema. Es decir, el color rojizo. Si ha habido signos inflamatorios. Ya ahorita vamos a ver otra diapositiva, pues, más hacia eso. Entonces, con eso debemos hacer el motivo de consulta y la historia de la enfermedad actual. Si ha habido, obviamente, algún tratamiento. Si el paciente ha recibido algún seguimiento. Si es la primera vez o esto ya se le había presentado antes. Recuerden que en la parte osteomuscular hay enfermedades que son episodicas. Episódicas, es decir, que pueden estar seguidas, precedidas y antecedidas de estados asintomáticos. De momentos de la vida en el que el paciente no tiene nada. Y por alguna situación se le dispara otra vez la sintomatología. Y vuelve y se aplaca la sintomatología. Y vuelve y se presenta. Eso es muy frecuente y muy común en enfermedades. Por ejemplo, en las enfermedades autoinmunes. También vamos a hablar sobre antecedentes médicos generales. Los antecedentes que el paciente puede estar teniendo que se puedan estar relacionando con sintomatología de dolor. Ah, y antes de que continúe, Estefanía, te voy a pedir el favor que por ahí hacia las 3 y cuarto. 3 y cuarto, por favor, tienes en cuenta. Me avises para ver cómo vamos de tiempo. Para que no nos vaya a coger la noche. ¿Listo? Entonces me avisas ese dato. 3 y cuarto. Ok. Bueno, gracias. Bueno, también entonces los pacientes que tienen diabetes. Los pacientes que tienen hipertensión arterial. Estos pacientes pueden tener trastornos tanto de los vasos sanguíneos periféricos. Como de los nervios. Porque los nervios pues están nutridos. El perineuro tiene nutrición de pequeños vasos. Y por ejemplo, en los pacientes diabéticos es frecuente que estos pequeños vasos se dañen muy rápidamente. Y esto puede llevar a episodios de alteración de la transmisión del impulso nervioso. Entonces se puede presentar, por ejemplo, sintomatología de adormecimiento o de disminución de la sensibilidad a nivel distal. Lo que se llama las parestesias o disestesias o hipoestesias en bota o en guante. Entonces o afecta la parte distal de la mano o la parte del pie. También las enfermedades vasculares arteriales de otros sitios pueden hacer que nosotros tengamos trastornos a nivel de las extremidades. Por ejemplo, si hay una embolia arterial o si hay una enfermedad arterioesclerótica que lesione grandes y medianos vasos, también nos puede afectar pequeños vasos y darnos sintomatología. Por ejemplo, asociada al fenómeno de Reynó. Lo vamos a hablar más adelante de todos modos. Las dislipidemias, las hiperlipidemias que pueden generar placas de ateroma y eso puede darnos sintomatología a nivel de las extremidades. Y lo otro que se puede presentar son eventos periódicos de trombosis de tipo migratorio. En ese tipo de presentaciones es importante estar pendiente porque pueden estar relacionadas con enfermedades, ser un síndrome paraneoplásico relacionado con enfermedades neoplásicas que estén segregando hormonas. También otros antecedentes de enfermedades que nos pueden dar sintomatología a nivel de extremidades. Entonces, tenemos las enfermedades de tipo familiar o que pueden tener una predisposición familiar, como por ejemplo la enfermedad varicosa. La enfermedad varicosa, lo vamos a ver también más adelantico, es una enfermedad que es de predominio familiar, aunque nosotros podemos, o el paciente puede modificar la historia de la enfermedad para no tenerla. Y también es de mayor predisposición en las mujeres. El fenómeno de Reynó igualmente puede ser de tipo heredofamiliar o puede ser un tipo adquirido asociado a otras enfermedades. Y las enfermedades arterioscleróticas, es decir, si un paciente ya tuvo familiares, padres, hermanos, tíos, abuelos que hayan tenido enfermedad cerebrovascular o que hayan tenido infarto agro del miocardio, pues pueden tener una predisposición mayor a ellos tenerla. En cuanto a los hábitos, entonces, hábitos como el tabaquismo, súper relacionado con todo lo que es las enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, está relacionado con cáncer, está relacionado con hipertensión, con obstrucciones arteriosclerosis, con problemas respiratorios que dan también suplencia sanguínea a las extremidades, con problemas de vasoconstricción. Entonces, todo eso lo puede dar el tabaquismo. También hay unas enfermedades que no se presentan muy frecuentemente aquí, pero son unas arteriopatías relacionadas directamente con el tabaquismo que se presentan, pues, asociadas a eso. Y se presentan, sobre todo, en pacientes que son de Europa Central, básicamente. El sedentarismo. Entonces, el sedentarismo, por muchas causas, una cuñita, ayer era el Día Internacional de la Actividad Física, una reunión muy interesante, y esa es una de las invitaciones que les tengo. Al final les doy el link para que ustedes puedan ver la charla. El sedentarismo nos trae muchos problemas de salud. Entonces, está relacionado con todas las enfermedades crónicas no transmisibles y también está relacionado con lo que se llama la sarcopenia y la osteopenia. Entonces, la pérdida de masa ósea o de densidad ósea es la osteopenia y la sarcopenia es la disminución de la masa muscular que puede estar relacionada con la edad, pero que se puede retrasar con algunos tipos de comportamientos que se pueden sugerir a los pacientes. También, cómo usa el tiempo libre la persona. Si la persona, por ejemplo, se sienta a mirar televisión todo el día o si, por el contrario, hace una actividad física con regularidad. Pero también, los deportistas de fin de semana, por ejemplo, o las personas que hacen deportes de muy alta exigencia física, pues también pueden presentar problemas osteomusculares en extremidades. En cuanto a los antecedentes ocupacionales, entonces tenemos también que ellos nos van a involucrar y van a ser muy frecuentemente causas de alteraciones, sobre todo de miembros superiores y a la parte lumbar. En miembros superiores, las enfermedades como el síndrome del túnel del carpo, como las epicondilitis, o como el síndrome de hombro doloroso, son básicamente las que ocupan el primer lugar en enfermedad profesional a nivel de Colombia y a nivel mundial, básicamente. Entonces, entre la hipoacusia por ruido y las enfermedades osteomusculares de predominio en miembro superior, son las que llevan los primeros puestos en la patología de tipo ocupacional. Esta patología está relacionada, por ejemplo, con movimientos repetitivos, con posturas prolongadas, con uso de herramientas manuales, generalmente que las expongan a las personas a vibración, con vibración de cuerpo entero, por ejemplo, los conductores de tractores o de carros que tengan, por ejemplo, los conductores de Transmilenio, ellos, todas esas personas tienen, generalmente en salud ocupacional se trata de buscar unos mecanismos para reducir esa vibración al cuerpo entero porque ya sabemos que esa vibración puede generar problemas de salud. Las posturas inadecuadas, entonces, por ejemplo, nosotros cuando estamos trabajando todo el día sentados, entonces ahorita a mitad de la clase tenemos que hacer una pausa activa para reducir el tiempo que estamos sentados y la idea es que ustedes, por ejemplo, cuando estén tomando clases, más o menos cada hora se paren, aunque sigan tomando la clase, se levanten de la silla y hagan algunos movimientos durante unos cinco minuticos. Entonces es importante cada hora estar haciendo un cambio de postura y un movimiento, sobre todo ya se ha planteado que al estar sentado durante mucho tiempo puede aumentar el riesgo de mortalidad, no solo de lesiones osteomusculares. Como les había dicho, pues uno de los motivos de consulta más frecuentes que se presentan en la parte de extremidades es el dolor. Entonces, ¿qué tipo de dolor y dónde? Primero, puede el dolor ser localizado o generalizado. ¿De qué nos hablaría un dolor localizado o generalizado? ¿Qué se les ocurre? ¿Malestar o trauma? Trauma. Ahí te daría un dolor. ¿De qué tipo? Localizado. Muy bien. Entonces, trauma. Tuve un trauma localizado. Y generalizado, ¿qué nos daría? ¿Qué nos daría un dolor generalizado? ¿Migraña? Por ejemplo, bueno, pero la migraña te daría en la cabeza. Las articulaciones. Doctora, las articulaciones. Cuando no... Exacto. ¿En qué patologías? ¿Una gripa? Por ejemplo. ¿Una artritis? ¿Una artritis? ¿Un les? Exacto. Entonces, lo que... Un cifo. Muy bien, Gabriela. ¿Y quién era Amy? ¿Quién más habló? Sí, sí, señora Amy. Listo, Amy. Muy bien, chicas. Eso es correcto. Entonces, el dolor generalizado viene asociado a enfermedades que nos afectan toda la economía del cuerpo. Todas las lesiones que, por ejemplo, por una infección viral nos pueden dar malestar, fiebre, mialgias, artrangias, como el zika, el dengue, los cuadros virales respiratorios, la roceola, la rubeola. Sí, todos esos tipos de enfermedades nos pueden dar dolor localizado en las extremidades. Entonces, eso es una cosa que toca mirar. ¿Me duele solo el brazo o le duele el brazo, el codo, el hombro, la espalda, las rodillas? Como a veces llegan pacientes, me duele todo. Entonces, es importante lo de la localización para la manifestación del dolor. Las características del dolor. Entonces, el dolor generalmente de tipo osteomuscular es un dolor que es sordo, mal definido. Así a veces lo dicen los pacientes. ¿Cómo es un dolor? Y dice, sordo. ¿Dónde les duele? Es que no sé bien, pero me duele todo el brazo. Entonces, ese es un dolor mal definido. Es un dolor que se ubica en el brazo, pero el paciente no sabe exactamente, con un dedito, decirle al médico dónde es que le duele. Y está el otro dolor, urente o lancinante. ¿Se acuerdan de esos términos? Urente, ¿qué es urente? ¿Qué es un dolor urente, chicos? A ver, a ver, miramos, a ver, aquí. Doctora, es como el dolor de la epigastralgia, como el ardor, como la sensación de que le quema. Exactamente, como quemante o ardor. Y el lancinante es como si lo estuvieran haciendo una punción o golpeando con un elemento de punta. Entonces, es lancinante, el dolor es lancinante. Este tipo de dolor, eso es característico de enfermedades donde se afecta la parte nerviosa, o sea, el nervio periférico, generalmente. Puede ser un nervio de otro origen, pero generalmente en extremidades puede estar relacionado con lesiones en el nervio periférico. Entonces, por ejemplo, un herpes... Doctora, ahí, doctora, discúlpeme, ahí en ese dolor lancinante, ¿no podría incluir las neuropatías diabéticas? Claro que sí, claro que sí. Todo lo que afecta a los nervios te va a dar un dolor de este tipo. Entonces, digamos que en términos gruesos, aunque todos los pacientes son un mundo y podemos decir que... Nunca podemos decir, es que si el dolor es así, es esto. No, no es patognomónico nada, pero digamos que en términos generales, cuando el dolor es lancinante, durente, quemante, corrientazo, ese dolor es de tipo neurológico. Y cuando el dolor es sordo, mal definido, en la carne o en el hueso, como le dice el paciente a uno, pues probablemente es un dolor de tipo osteomuscular. Otra cosa a tener en cuenta en el dolor, ¿cómo ha sido la evolución? ¿Empezó de una forma aguda o ha sido crónico? Entonces, eso también nos da características. Por ejemplo, los dolores agudos son muy relacionados con lo que nos decía al inicio uno de los compañeros, con traumatismos. Entonces, se fue a jugar fútbol el fin de semana y chuteando el balón le empezó el dolor en la ingle. Entonces, tuvo un traumatismo y probablemente esa es la causa de su dolor, probablemente. O puede ser crónico. Entonces, el paciente que empieza a tener dolores en sus articulaciones y digamos que todos los días le da el dolor, pero se lo tolera. Entonces, ha tenido una evolución del dolor crónica a la cual puede que haya o no ha acudido a su sistema de salud, pero no se presentó de un momento para otro. Otros dolores crónicos pueden ser, como les digo, episodicos o pueden ser unos dolores constantes de bajo umbral, o sea, de una intensidad, perdón, de bajo umbral, no, de baja intensidad. Es una intensidad tal que el paciente puede hacer sus actividades aún manifestando el dolor. Por ejemplo, algunas cefaleas, ¿no? Entonces, a veces hay personas que sufren, tienen cefaleas tensionales y tienen un dolor que les permite hacer las actividades, pero nunca se les quita el dolor. Entonces, es un dolor de tipo crónico. Los síntomas asociados. Entonces, por ejemplo, aparte del dolor, tienen síntomas de inflamación. ¿Cuáles serían los síntomas de inflamación? Recuerden síntomas y signos, ¿no? Entonces, síntomas, ¿qué nos diría el paciente? Me siento hinchado. Sí, siento que se me inflamó la zona. Otro síntoma, por ejemplo, no lo puedo mover. Entonces, hay una alteración funcional. Y en cuanto a signos, entonces podemos mirar los signos de inflamación. ¿Cuáles son? Fiebre. Fiebre o temperatura local, ¿no? Enrojecimiento, calor. ¿Rubor y calor? Ajá. Rubor, que es el enrojecimiento o el eritema. Y el dolor. Generalmente, esos son los tres signos de inflamación. Dolor, calor y rubor. Y generalmente, limitación funcional. Entonces, pueden estar presentes o ausentes. Pero, por ejemplo, el paciente aparte de sus dolores a nivel de extremidades tiene disnea o fatiga. O tiene síntomas asociados como, por ejemplo, molestias para orinar. Entonces, eso nos va ubicando hacia dónde puede ir la enfermedad. Entonces, hay enfermedades, por ejemplo, que están relacionadas con alteraciones del tejido colágeno. Y esas alteraciones del tejido colágeno, pues, afectan todo el cuerpo, toda la economía corporal. Y pueden dar sintomatología. Por ejemplo, la artritis reumatológica es muy frecuente que dé sintomatología respiratoria. Porque hay una afección respiratoria muy frecuente. La psoriasis, entonces, nos puede dar alteraciones a nivel de piel. Entonces, se encuentran las lesiones, sobre todo en las partes extensores, en los codos o en las rodillas. Y, aparte de eso, hay dolores articulares. Entonces, eso nos puede orientar a que es una artritis de origen psoriásico. Si hay fiebre, si hay pérdida de la masa muscular, entonces, nos puede también orientar, por ejemplo, a las miopatías. Las miopatías no son tan frecuentes, pero es importante tenerlas en cuenta. Una de las cosas, digamos que frecuentes en las miopatías, que la miopatía es realmente una inflamación del músculo, es que afectan más las áreas proximales que las áreas distales. Entonces, también esos síntomas y en dónde se ubiquen, pues, nos va a dar más que pensar al respecto de cuál podría ser la posible causa de las alteraciones de los pacientes. Otra cosa a tener en cuenta, la relación con el movimiento. Entonces, fundamental. Ustedes le dicen al paciente, bueno, ¿y a usted cuándo le empeora el dolor? ¿Cuándo se queda quieto o cuándo se mueve? Entonces, por ejemplo, en las lumbalgias mecánicas, o sea, las lumbalgias, porque hay una alteración, digamos, de contractura muscular, el paciente empeora cuando se queda quieto y mejora cuando se mueve. En otro tipo de alteraciones, en la artritis reumatoidea, por ejemplo, el paciente también está mal cuando empieza el día o cuando no se ha movido casi. Y cuando se empieza a mover, como que mejoran las cosas. Pero, por ejemplo, en enfermedades como la miastenia de Gravis, ¿qué pasa? ¿Cómo es la evolución, digamos, que con el movimiento? Aumenta el dolor. Exacto. O la fatiga, porque generalmente las personas con miastenias, pues, sí tienen dolor, pero lo que tienen más es fatiga. Entonces, ellos empiezan, digamos, que viene el día y a medida que va pasando el día, ellos van empeorando su sintomatología y ya se sienten con menos energía o con menos posibilidad de hacer las actividades. Entonces, con el movimiento va empeorando la cosa porque, pues, se van generando los procesos metabólicos que van a reducir o a limitar la contracción muscular. La relación con posturas. Entonces, ahí hablamos, por ejemplo, de las posturas antálgicas. ¿Se acuerdan de eso, de las posturas antálgicas? Entonces, uno muy frecuente, la contractura de los esternocleidomastoideos. Entonces, ¿cómo le llega al paciente? Le llega con el cuello torcido porque tiene la contractura y si trata de levantar el cuello o voltearlo para el lado contralateral, pues, le va a generar muchísimo dolor. Entonces, ahí encontramos que él se siente más cómodo en la postura que no le genera dolor. Un paciente con una fractura, pues, va a tratar de limitar el movimiento de la zona donde tiene la fractura. Entonces, a veces las fracturas son patológicas, es decir, que no son relacionadas con un trauma suficiente para provocar una fractura en una persona, digamos, de características normales, pero en las personas que ya tienen, por ejemplo, osteopenia, se pueden presentar fracturas con cosas muy leves. Le apretaron la mano un poquito y ya le fracturaron ahí el metacarpo o el carpo. Entonces, esas cosas pueden generar que la persona no mueva la mano. Entonces, limita la movilidad de su mano. Entonces, el dolor es un síntoma que hay que explorar muchísimo. No quedarse con lo que uno asume, sino estar preguntándole al paciente. Entonces, bueno, ¿cuándo le presenta más? ¿Desde cuándo le empezó? ¿Con qué le mejora? También es importante esa parte, ¿no? Entonces, el dolor mejora poniendo el brazo hacia arriba o todo lo contrario, hacia abajo. Eso también nos puede hablar no solo de patología osteomuscular, sino de patología vascular. Entonces, vamos a seguir evaluando eso. ¿Qué otros motivos de consulta podemos tener asociados con trastornos en las extremidades? Pues ya bien les había hablado un poquito de los cambios dérmicos. Entonces, por ejemplo, el paciente con psoriasis puede tener artritis psoriásica y eso produce dolor y alteraciones en las articulaciones, generalmente en las articulaciones distales, y afecta mucho las manos. Entonces, el paciente puede tener inflamación, nódulos, o sea, masas induradas alrededor de las extremidades. Generalmente, aquí en la psoriásica se presenta mucho en los dedos. También se puede presentar, por ejemplo, los cambios que ustedes hablaban de inflamación. Entonces, si llega un niño, por ejemplo, de 10 años con una patología dolorosa de rodilla, sin antecedentes o con antecedentes de trauma, y tiene dolor, calor y rubor, y tiene esa rodilla muy inflamada, no la moviliza, entonces se tiene que pensar en qué patologías puede producirnos. Entonces, por ejemplo, ¿en cuál se pensaría al principio? En un paciente así, pequeñito, como de 8 o 10 años, sin antecedentes claros de trauma, y que llegue con dolor, calor y rubor en la extremidad, en la articulación de la rodilla, por ejemplo. ¿A qué se le dice? ¿Qué ha leído? El profe dijo dolor, calor y rubor, eritema. ¿Eritema? Pues es que, bueno, si es muy pequeño, dependiendo. Pudo haber sido un trauma, pues, por estar jugando. Si el niño está en una prepuberal, en ocasiones en la rodilla se produce esta sintomatología como signo o síntoma de crecimiento del niño. Bueno, y si no es eso, y producir una artritis, ¿no? Perfecto, una artritis. Entonces, lo primero que uno puede, o sea, sí puede ser eso, Daniela, no estoy diciendo que no, puede ser eso. Pero uno siempre debe también tener en cuenta los peores diagnósticos, o sea, los diagnósticos que tienen peor pronóstico, que necesitan un manejo, un seguimiento más cercano. Entonces, en un niño que tiene signos de dolor, calor y rubor, o sea, de inflamación en una sola articulación, y no sabemos claramente si hubo o no trauma, lo primero que podemos pensar es en una artritis de tipo séptica. O sea, una artritis inflamatoria debida a una infección. ¿Listo? Entonces, fundamental que recordemos también otra cosa que no habíamos hablado, y es que los cuadros se asocian también a las edades. Entonces, en unas edades se pueden ver determinados cuadros que es más raro verlas en otras. Por ejemplo, si llega un paciente con la rodilla con las mismas características, pero el paciente tiene 60 o 65 años, ¿ustedes estarían primero? ¿Pensarían en una infecciosa? Una artrosis también puede generar. Muy bien, Daniela. Sigue. Sigue. Una artrosis. Si no hay tumefacción y limitaciones del movimiento. Una fractura. Todo eso lo puede. Sí, dime. Profe, yo diría una celulitis infecciosa por, no sé, una picadura de un zancudo, no sé. Una celulitis bacteriana. Claro, ustedes pueden tener diagnósticos diferenciales y eso es muy importante. Sin embargo, una celulitis no te da tanta limitación funcional. Pero digamos que si fuera el cuadro ese, limitación funcional con esos signos inflamatorios, si es una persona joven, un muchacho, un jovencito, un niño, ustedes piensan más en la parte séptica. Y si es una persona ya mayor, piensan más en los cambios artrósicos degenerativos. Sí, entonces, digamos que... Dofe, John Gutiérrez dijo que una fiebre reumática. Una fiebre reumática en qué situaciones puede dar. Más en los jóvenes, ¿sí? Más en los pacientes jóvenes o de mediana edad. Ya en las personas mayores es más difícil que una fiebre reumática. Entonces, es más así. También, por ejemplo, piensa uno en enfermedades degenerativas en las personas mayores. En las personas activas, pues piensa uno en trauma, lo que ustedes decían anteriormente. Entonces, sí pudo haber un traumatismo que no haya sido tan claro o tan evidente y que pueda presentar la limitación. Entonces, eso. ¿Qué otros cambios térmicos? Por ejemplo, hay una lesión que se llama el eritema heliotropo, que es una lesión de piel que se presenta en los párpados. Muchas personas a veces dicen, no, es que me puse... Y si son mujeres, por ejemplo, me puse un maquillaje en los ojos y hice alergia. Pero la alergia le pasa muy frecuentemente. Entonces, puede que no sea una alergia, ¿no? Que pueda ser un exantema o un eritema heliotropo, se llama. ¿Qué pasa con ese? Que puede estar relacionado con enfermedades del colágeno, como las dermatomiositis, por ejemplo. Entonces, son enfermedades donde ustedes van a encontrar los deditos en forma de salchicha, se llaman. Entonces, son unos deditos que están como tumefactos, como si estuvieran inflamados y como que pierden esta parte de la conformación del dedo y parecen salchichitas. No se les ven las articulaciones fácilmente. Entonces, eso puede estar relacionado con esa enfermedad que también es una enfermedad del tejido colágeno. Las deformidades. Entonces, en deformidades puede haber muchísimas. Puede haber deformidades de tipo congénito o siguiendo el crecimiento de los niños. Por ejemplo, los que se llaman geno, que ya de pronto la profe Cindy creo que les habló algo así. Es genuvaro, genuvalgo y genurecurbatum, que es una alteración de la rodilla. Entonces, si la rodilla está como en paréntesis, eso se llama un genuvaro. Si las rodillitas están como en X, o sea, que se juntan y después se abren las piernas, eso se llama un genuvalgo. Y genurecurbatum, si ven ustedes a la paciente o al paciente de medio lado y la rodilla en lugar de estar un poquito flexionada hacia adelante o bien derecha, está un poquito hecha hacia atrás. Entonces, si esa flexión hacia atrás es muy alta, puede estarnos hablando de un genurecurbatum y puede ser causa de dolor. Deformidades también tenemos, por ejemplo, en las enfermedades como la artritis reumatoidea. Afortunadamente ya no se ven las patologías tan severas como se veían cuando yo estaba en el momento como están ustedes ahorita de estudiantes. Ahora ya es muy difícil ver una persona con una artritis reumatoidea que esté muy deforme porque ya se diagnostican más rápido y se hace un tratamiento un poco más, digamos, que limitante de la enfermedad. O sea, no se contemporiza con la enfermedad y eso hace pues que el pronóstico sea mejor. Pero enfermedades como la artritis reumatoidea, alteraciones como el alusvalgus o el juanete, que han oído de pronto ustedes del juanete, esas son alteraciones que pueden generar unas enfermedades. También enfermedades inflamatorias como la gota que nos puede producir lo que se llaman tofos gotosos, es decir, acumulaciones de cristales de la gota y que se presentan generalmente cerca a grandes articulaciones, frecuente en codos, es frecuente en la metatarsofalágica del primer dedo, en las rodillas, esas deformidades. En cuanto a la limitación funcional, pues como les digo, asociada al dolor puede haber una limitación funcional, el paciente siente que le duele, entonces limita el movimiento de la extremidad. Es muy frecuente, por ejemplo, en el síndrome de hombro doloroso, que nos puede llevar a una alteración peor que se llama el hombro congelado, cuando el paciente ya definitivamente no quiere mover su hombro y es muy difícil llevar otra vez a arcos normales de movimiento si no se hace pues el debido manejo. Si van teniendo preguntas, por favor las van a anotar. Bueno, aquí hablábamos un poquito más de esta parte de la inflamación y de la alteración. Una cosa a tener en cuenta en cuanto a la inflamación es que esta también se puede ver a edemas, ¿no? Los edemas pueden ser de muchos tipos, como ustedes van a ver posteriormente. Entonces pueden ser edemas asociados, por ejemplo, a congestión vascular, arterial o venosa o linfática. Entonces nos puede dar determinados tipos de edema. A veces el edema es muy fácilmente observable cuando es de una sola articulación, pero a veces no es tan fácil de observar y, por ejemplo, podemos hacer una evaluación mirando los perímetros de cada una de las extremidades. Entonces, si yo mido los perímetros, para eso debemos tener un metro, ¿no? Medimos los perímetros al mismo nivel de altura del brazo derecho o el brazo izquierdo y nos damos cuenta que hay una diferencia de más o menos unos dos centímetros. Uno ya dice, bueno, ahí hay algo, ahí probablemente hay un edema. O también nos puede dar ese aumento de perímetro o esa disminución de perímetro dar razón de atrofias o de hipertrofias. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. También los edemas pueden ser edemas duros o edemas que dan fobia. Fobia es cuando ustedes presionan con el dedito y el dedito que hay como marcado. Entonces, el edema con fobia es cuando ustedes presionan y dejan ahí marcado el dedo. Si no, entonces es un edema sin fobia, que generalmente son los edemas más duros, generalmente relacionados con alteraciones, por ejemplo, de congestión de los linfáticos, que se llama linfedema, o asociados, por ejemplo, a enfermedades como el hipotiroidismo, que se llaman los mixededemas. En cuanto a alteraciones de la piel, pues ya habíamos hablado de las hiperkeratosis relacionadas, por ejemplo, con la psoriasis, pero también acuérdense que habíamos hablado cuando las fases, hablábamos del eritema en mariposa, que es una lesión que está en la parte malar, que también se asocia al puente de la nariz y que se presenta y se empeora cuando el paciente o la paciente, porque es más frecuente en mujeres, se expone al psor. También podemos hablar de, por ejemplo, cicatrices, cuando, por ejemplo, ha habido alguna patología traumática y posteriormente hay dolor, entonces puede haber una alteración por lesión de un nervio, por ejemplo, y eso nos puede orientar, pues las cicatrices que el paciente tenga, pues obviamente asociado a los antecedentes que el paciente tenga. Las dermatitis ocre. ¿Alguien sabe o ha leído que es la dermatitis ocre? ¿A qué enfermedad se asocia? ¿A una ex-excema varicosa, profesor? Sí, señor. Muy bien. Muy bien. Entonces, la dermatitis ocre es una enfermedad. ¿Ocre qué quiere decir? Ocre quiere decir como café. Entonces, la dermatitis ocre se asocia a la enfermedad varicosa. En la enfermedad varicosa, generalmente en miembros inferiores, en el tercio distal de la extremidad, se presenta éstasis venoso. Entonces, la sangre no puede fluir hacia el corazón porque se dañaron las válvulas. Entonces, se presenta éstasis venoso. Se queda la vena y se dilata la vena y empieza a salirse parte de la hemoglobina, la cual es fagocitada, pues, por los macrófagos de la piel, pero pueden quedar remanentes de hierro y el hierro tiende a tener una coloración café, rojiza, oscura, y ese depósito de hemoglobina o hemoglobina o de hemoglobina ya en proceso de fagocitosis, pues, produce un color oscuro en la piel que es lo que se llama la dermatitis ocre asociada a la enfermedad venosa. Los tofos, que ya les había hablado, son unas lesiones como cauchosas, como de una consistencia no muy dura, más bien como renitente, y que están generalmente asociados a la enfermedad de la artritis gotosa. También se puede presentar el signo de reino. ¿El signo de reino qué es? Es un vasoespasmo, un espasmo de los vasos sanguíneos de las extremidades, y, por ejemplo, se nota en las personas cuando están expuestas a frío o cuando se bañan las manos, entonces, inicialmente, sus manos cogen un color morado y, posteriormente, un color blanquecino. O, al contrario, el color se vuelve primero blanquecino, por ejemplo, al hacer movimientos, y después puede aparecer una coloración morada, que es un vasoespasmo de las pequeñas arteriolas que están distales en pies y en manos. Es más frecuente en manos que en pies. Puede ser un hallazgo que no esté relacionado con ninguna otra patología, entonces, llamaría la enfermedad de reino, o puede estar asociado a otra patología, como las enfermedades, la testi-reumatoidea, el lupus eritematoso sistémico, las enfermedades mixtas del tejido colágeno. Lo que pasa es que se te cortó. ¿Se me cortó? ¿Desde dónde? ¿Oñaron en la hermandad y sofre? Sí, señor. Pues, no sé si sería Flami, yo alcancé a escuchar hasta vasoespasmos en las pequeñas arteriolas. Ah, listo, listo. Entonces, el signo de reino puede ser una, si se encuentra solo él, puede ser lo que se llama la enfermedad de reino, o sea, solo altera las estructuras vasculares de las extremidades. Pero puede estar relacionado con enfermedades sistémicas, sobre todo las enfermedades del tejido colágeno, como el lupus, la artritis reumatoidea, o las enfermedades mixtas del tejido colágeno. Entonces, en cualquiera de esas enfermedades, también se puede presentar el signo de reino. Pero fue una pregunta, es si también se puede presentar en los pezones, ¿verdad? ¿En los qué, perdón? ¿En los pezones de las mujeres? ¿En los pezones? No. No, no, no. Sí, señora. ¿El signo de reino? Es básicamente en extremidad. Pues es que... Sí. Dime. Es que mi hermana tiene... Ella sí tiene el síndrome de reino, pero ella lo tiene es en los pezones. Pues a veces en las articulaciones de las manos también le puede dar, pero en los pezones también se le presenta el mismo signo. Sí, señora. Bueno, voy a estudiar eso, pero pues clásicamente está descrito. Puede ser que tenga un vasoespasmo también a ese nivel. Es más difícil de observar, ¿no? Porque el pezón tiene pues una coloración café. Entonces ver una palidez o ver una cianosis a ese nivel es un poquito más difícil. Descrito está en extremidades, en las arteriolas extremidades, ¿vale? Entonces, de todos modos, si tienes la bibliografía, sería chévere que nos la compartieras. Y como les digo, todos los pacientes son un mundo, entonces se pueden presentar alteraciones diversas. Cuando ustedes entonces exploran el paciente, cuando ya le hicieron una buena anamnesis, ya saben cuál es el motivo de consulta, ya lo exploraron y ya hicieron la historia completa, ustedes van a la exploración física. ¿Qué van a ver en la exploración física? Primero, la constitución general. Entonces, ¿es un paciente de qué edad, de qué género, de qué características, es longilíneo, es pícnico o brevilíneo, o es un paciente con textura media, mesomórfico o atlético? Entonces, eso nos puede dar un montón de datos. Por ejemplo, los pacientes longilíneos pueden llegar a tener enfermedades que de pronto no sé, o patologías o alteraciones que de pronto no son tan comunes como, por ejemplo, el síndrome de Marfan, ¿no? En el síndrome de Marfan, el paciente, digamos que característicamente, tiene las extremidades extremadamente largas. Entonces, una de las cosas es que por las medidas antropométricas, generalmente la altura de una persona corresponde con su envergadura, es decir, la distancia entre los dedos medios cuando ustedes estiran al lado y lado los brazos. Entonces, digamos que eso es una característica antropométrica. En estas personas que tienen síndrome de Marfan, su envergadura es muchísimo más larga que su altura y eso nos puede dar una indicación. También si el paciente viene con alguna postura antártica. Entonces, los pacientes que limitan por dolor el movimiento o que adoptan alguna postura que les reduce la molestia o el dolor. Habíamos hablado y hemos hablado desde que empezamos de la limitación de movimiento por dolor, el fenómeno de Rinault. Y otra cosa importante de ver en estos pacientes es si ellos tienen ortesis u otras ayudas. Ortesis son equipos o elementos externos al cuerpo que hacen que la persona pueda adoptar ciertas posturas. Por ejemplo, las ortesis son como unos arneses que se pueden utilizar. Entre otras ayudas, podemos hablar, por ejemplo, de bastones, de muletas, de caminadores, que nos hablan de enfermedades a nivel de extremidades. La simetría de las extremidades. Entonces, ya habíamos hablado de los diámetros de las extremidades. Entonces, eso también lo tenemos que evaluar. Si hay asimetría, ya sea porque haya edemas o porque haya atrofias o hipertrofias. Si el paciente trae algún vendaje, si el paciente trae alguna férula, si el paciente trae alguna tobillera, si trae, a veces llegan los pacientes con las férulas esas de antebrazo, entonces, pues, toca preguntarles por qué utilizan esas vendajes. A veces ellos mismos por intuición o porque alguna persona les dice, pues, lo utilizan, pero a veces ya es porque han tenido encuentros con el personal médico y ya se les ha recomendado utilizar esos elementos. También los cambios distróficos. ¿Qué son los cambios distróficos? Por ejemplo, la ausencia de vello, la disminución en el grosor de la piel. También en los cambios de piel hablamos de la dermatitis ocre, de úlceras, de eritemas, de escoriaciones. Todo eso nos puede hacer pensar en que el paciente pueda tener alguna patología, pues, de origen vascular o de origen neurológico o osteomuscular. Entonces, básicamente, cuando exploramos, tenemos que, primero, determinar el origen de los síntomas. Segundo, determinar el nivel de la lesión anatómica. Y tercero, determinar el estado en que está la enfermedad. Digamos que a eso apunta la exploración física en miembros inferiores. De esto también creo que hablaron ya con la profe Cindy. Entonces, por ejemplo, los dolores de tipo radicular o de tipo siático. Entonces, el nervio siático es un nervio bastante grueso que tiene su origen en las últimas lumbares y algunas raíces sacras y tiene un diámetro bastante considerable. Se puede lesionar por obstrucción, por hipertrofia muscular, por traumatismo y puede dar dolor en toda la zona que él inerva. Entonces, toda esta zona que está aquí, maquillada, pintada en rojo, es, digamos, que la zona donde nos podría dar sintomatología del nervio siático. ¿Qué sintomatología? Ya habíamos hablado de cómo es el dolor de tipo neurológico. La encinante o quemante, una cosa que nos diferencia el dolor de tipo neurológico del dolor de tipo vascular, por ejemplo, es que no mejora cuando el paciente se detiene. O sea, que continúa si el paciente esté quieto o el paciente se esté movilizando. Y puede estar, pues, afectando diferentes zonas de acuerdo al dermatoma afectado. Se puede presentar tanto en miembros inferiores como en miembros superiores. Y es muy, muy evidente, pues, el sitio, la zona del dermatoma y del miotoma donde se presenta la lesión. También en miembros inferiores, por ejemplo, la lesión del nervio siático se puede asociar también a trastornos del sistema autónomo. Entonces, los pacientes, por ejemplo, pueden tener incontinencia fecal urinaria o pueden tener alteraciones con la erección en los hombres. Y eso se llama el síndrome de la cola de caballo o de la cauda equina. Si el trastorno es crónico, pues, empieza a producir atrofia muscular por la falta de el trofismo neurológico y por la falta de movimiento. Y también, sobre todo en el dolor siático, hay mucho predominio de enfermedad con periodos asintomáticos. Entonces, el paciente puede estar muy bien y algo le desencadena el dolor y se empieza a manifestar floridamente y después de un tiempo vuelve y se torna asintomático. En cambio, el dolor vascular, pues, lo tenemos de otras formas. El dolor vascular puede ser venoso o arterial. En cuanto al de origen, ¿cómo hacemos la discriminación? Bueno, el origen venoso es más frecuente en mujeres, mientras el arterial en hombres. Obviamente, hay mujeres que pueden tener dolor arterial y hombres que pueden tener venoso. Pero digamos que es una de las cosas que por géneros es más frecuente. El de origen venoso es más frecuente a mayor edad. Entonces, entre más edad se tiene, más frecuente. Tiene un predominio vespertino. Es decir, la paciente generalmente o el paciente afectado generalmente se levanta bien y con el actuar, con el caminar, por ejemplo, o tener posiciones de bipedestación, pues, empieza a presentar la sensación de pesadez, de molestia, de dolor, de calambres. Y cuando el paciente se acuesta, mejora la sintomatología. Y se van presentando los cambios de pigmentación de la piel. También hay una relación muy frecuente con la ocupación de la persona. Entonces, las personas que tienen que estar mucho tiempo de pie, como vigilantes, como personas que trabajan en cocinas o que están todo el día de pie como los maestros. Entonces, se presenta más frecuente la alteración de origen venoso. La de origen arterial es más frecuente en hombres y a veces se presenta antes, en edades menores que la de origen venoso. Sin embargo, los síntomas son más visibles, más floridos, llamamos. Entonces, el paciente de enfermedad venosa se queja de cansancio, de sensación de pesadez, mientras el de arterial se queja de dolor. Ese sí ya lo manifiesta más como un dolor. Dependiendo de la obstrucción arterial que tengan, pues, el dolor va a ser mayor o menor. Pero generalmente está asociado a arteriosclerosis por placas ateromatosas, por ejemplo. Entonces, ahí el paciente tendría, por ejemplo, el colesterol elevado, los triglicéridos elevados. Hace placas subendoteliales de ateroma y eso puede producir la obstrucción. O también se puede presentar por esclerosis de la media de las arterias. Entonces, ahí lo que se hace es que se presenta engrosamiento y a veces calcificación de la media de la arteria. Entonces, por ejemplo, ahí se tocan las llamadas arterias de tráquea de pollo a nivel de las arterias distales, como, por ejemplo, la radial. Entonces, ahí es más frecuente. Generalmente está relacionado también, pues, a mayor edad, mayor predominio, pero, como les digo, empieza a veces un poquito más temprano que la enfermedad venosa. También está relacionado a hábitos. Entonces, hábitos como el fumar, el sedentarismo, el consumo exagerado de alcohol, puede hacer que estas personas, a la obesidad también, puede hacer que estas personas tengan mayor sintomatología de la patología. Patologías predisponentes. Entonces, hablamos de la, por ejemplo, la hipertensión arterial y la arteriosclerosis. Generalmente, esta enfermedad arterial aumenta cuando una persona empieza a hacer la actividad. Entonces, por ejemplo, se presenta lo que se llama la claudicación intermitente. El paciente empieza a caminar y cuando camina a cierta distancia, entonces, la necesidad de oxígeno de las extremidades se aumenta. Y si no hay la suplecia adecuada de oxígeno, pues, empieza a presentar el dolor. Entonces, el paciente ya llega a un momento en que no se aguanta el dolor y para la marcha, por ejemplo. Espera un rato, se vuelve a generar un balance entre los requerimientos en reposo y la cantidad de suplecia de oxígeno por la sangre. Y el paciente mejora su sintomatología y puede volver a arrancar. Pero generalmente vuelve a caminar la misma distancia o distancias similares y vuelve y le genera la molestia. Eso es lo que se llama la claudicación intermitente. Entonces, hay pacientes que claudican, o sea, que se demora, se empieza a generar la limitación funcional. Digamos que uno les pregunta, ¿cuánto tiempo usted tiene que parar la marcha porque le duele mucho la pierna? Entonces, el paciente dice, no, a la cuadra, cada cuadra me toca estar parando. Y eso puede ir evolucionando. Entonces, si el paciente, por ejemplo, le cuenta a uno que hace un año cada cuadra le tocaba parar, esperar un poquito para poder continuar. Entonces, uno dice que tiene una claudicación intermitente de más o menos 100 metros o de 80 metros. Pero después, a los seis meses, entonces, el paciente ya no se aguanta una cuadra, sino se aguanta media. Entonces, cada 50 metros se está parando. ¿Eso qué quiere decir? Que empeoró el síntoma, ¿no? Entonces, empeoró la claudicación intermitente. Cuando nosotros tenemos enfermedad de origen venoso, generalmente el paciente, cuando eleva la extremidad o cuando descansa en decúbito supino, mejora la sintomatología. Pero no es así con la enfermedad arterial. Cuando el paciente eleva la extremidad, se le pone blanca, hay un cambio de coloración y puede presentar el dolor con más síntomas. Entonces, duele más cuando el paciente eleva la postura y se pone blanca. Eso es de origen arterial, generalmente. Y de origen venoso, pues, cuando el paciente eleva la extremidad, le mejoran los síntomas. Recordemos un poquito, pues, la anatomía de las arterias y de las venas. Entonces, acuérdense que las venas son sistemas de complacencia o de acúmulo de sangre. Entonces, ellas tienen una muscular muy pequeñita y pueden dilatarse mucho. Entonces, por ejemplo, hablamos de que el 70% más o menos del volumen sanguíneo podría estar en el sistema venoso, mientras el 30% está en el sistema arterial. Las arterias, dependiendo de su tamaño, pues, tienen una muscular mayor o menor, más o menos gruesa. Entonces, las arterias grandes, como la aorta, como la carótida, tienen poca muscular y son muy elásticas. Entonces, son las arterias elásticas. Posteriormente vienen unas arterias de mediano calibre que ya empiezan a engrosar su capa media, que van llegando a arteriolas. Y de las arteriolas, pues, los capilares ya no tienen nada de muscular. Entonces, en esas arterias pequeñas y arteriolas es donde se presenta más la alteración a nivel de la arterioesclerosis. En las venas tenemos lo que son las válvulas, que son las que nos ayudan a llevar el flujo de periferia hacia el corazón. Entonces, las válvulas trabajan como esclusas, como si fueran ascensores, que se van cerrando para que pase la sangre a otro nivel y vuelve y se cierra y pasa a otro nivel. Cuando esas válvulas se lesionan o se distiende la vena, entonces se presenta la enfermedad vascular venosa. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Cómo vamos de tiempo? Profe, ¿en qué momento se presenta la enfermedad vascular venosa? Cuando se lesionan las válvulas venosas. Ya seguimos con ese tema y para que entiendas un poquito más. Aquí para recordar en miembros inferiores cómo es la distribución de las arterias, entonces viene la horta, se divide en la ilíaca común y esta de la ilíaca externa y la ilíaca interna, de la ilíaca externa, pues se generan las afenas, perdón, la femoral, la femoral profunda, la femoral superficial que se queda a la profunda en el muslo, la superficial baja y forma lo que se llama el arco de la pierna, entonces están las arterias tibial anterior y posterior. Recuerden que para evaluar y evidenciar alteración circulatoria arterial, pues lo primero que debemos hacer es qué? En el examen físico, palpar los pulsos, entonces si yo palpo los pulsos y no los encuentro, puede ser que más arriba haya alguna obstrucción, entonces por ejemplo, yo no palpo el pulso popliteo, ¿dónde podría estar la lesión arterial? ¿Podría estar en la arteria tibial posterior? No, tendría que estar más arriba, entonces puede estar en la ilíaca o en la femoral, entonces la enfermedad es más arriba. Si el paciente se queja de dolor a nivel de la pantorrilla, pues probablemente la lesión puede estar en la poplitea o está en la femoral o en la ilíaca. Si las dos extremidades tienen dolor y sintomatología y ustedes no encuentran pulsos en ninguna, pues puede que esté la lesión es en la aorta, entonces puede presentarse arteriosclerosis, por ejemplo, en la aorta. Entonces donde no encuentren el pulso, ahí puede estar arriba de él, proximal a ese pulso, va a estar la lesión. Por ejemplo, si yo tengo que no palpo el pulso pedio, ¿en dónde puede estar la lesión? Puede estar en la parte de la poplitea o puede estar en la tibial anterior. ¿Listo? Pero si yo sí palpo el pulso pedio, entonces ahí no hay lesión. ¿Listo? Acuérdense de todos modos que hay unos arcos anastomóticos y que en la medida en que se vuelve deficiente el paso de la sangre por una arteria, se puede presentar circulación colateral. O sea, se forman nuevos vasos. Hay una neovascularización. Y eso hace que el paciente de pronto no tenga tanta sintomatología. Pero cuando ya esa neovascularización no puede suplir la demanda, la necesidad de sangre que tienen los órganos, pues ahí es cuando se empieza a presentar la molestia. En cuanto a la parte venosa, entonces se generan las venas del miembro inferior, se generan pues las tibiales y la peronea y ellas forman la poplitea. Y la poplitea va a formar la femoral y de ahí la ilíaca. Recuerden que digamos que en la parte venosa hay dos sistemas, un sistema superficial y un sistema profundo. Entonces, generalmente la afectada, la que uno ve, la que ve la dilatación venosa es por lesiones de la superficial. Y si se le puede sugerir o no tratamiento a la paciente con cirugía o con algún otro procedimiento, es cuando la safena interna está competente. O sea, cuando el sistema interno está competente. Aquí otra vez nos mostramos pues cómo son las venas. Acuérdense que las venas son superficiales o profundas. Aquí están mostrando las superficiales. Y generalmente lo que se hace en la cirugía para la enfermedad venosa es sacar toda la vena superficial y obliterar lo que se llaman las comunicantes. Entonces, tenemos unas venas que son horizontales, digamos, y que cada cierto tramo va saliendo comunicando las venas superficiales con las venas del sistema profundo que van pegaditas a la parte del hueso. El 90% del drenaje venoso del miembro inferior se da por el sistema profundo y el 10% por las superficiales. Sin embargo, cuando se vuelven incompetentes las superficiales, esas son las que nosotros vemos manifestadas. Y por eso, como les digo, cuando al paciente se le sugiere hacerse un tratamiento para las venas superficiales es porque ya sabemos que el sistema venoso profundo está bien. Si no está bien, pues no le podemos hacer mayor manejo definitivo a las venas superficiales. Aquí lo que les explicaba antes, entonces, ¿qué es lo que pasa con las válvulas venosas? La válvula venosa, pues, oblitera el paso de la sangre. Cada cierto tiempo hay una válvula y esta, pues, no permite que la sangre se devuelve, que se regurgite. Sin embargo, si la vena se distiende por una alteración, digamos que en sus paredes o porque se estanca el flujo venoso, pues, las válvulas se vuelven incompetentes o también se pueden dañar esas mismas válvulas y volverse incompetentes. Entonces, eso genera reflujo. Empieza a devolverse la sangre y eso hace que se dilaten más las venas y que se vuelvan tortuosas y que se puedan evidenciar visualmente. Otro aspecto que se debe tener en cuenta y es importante para el manejo de la enfermedad venosa y para la prevención de la enfermedad venosa es lo que se llama la bomba muscular. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el músculo, sobre todo los músculos de la pantorrilla, se contraen, producen externamente una ayuda a devolver el flujo venoso hacia el corazón. Entonces, si la persona hace ejercicio con las pantorrillas, pues, ayuda a mejorar el paso de la sangre. Por eso es súper importante a las pacientes que tienen enfermedad venosa incipiente o que tienen antecedentes de enfermedad venosa e inclusive a las pacientes que, por ejemplo, tienen estados como la gestación, donde se aumenta un poquito el estasis venoso y se reduce el retorno venoso por el crecimiento del útero, pues, recomendarles hacer ejercicios para mejorar esto que se llama la bomba muscular. El primer estado de la enfermedad venosa es lo que llamamos las telangiectasias. ¿Qué son las telangiectasias? Básicamente ustedes las ven aquí. Son venitas dilatadas, venitas superficiales dilatadas. Muchas señoras le dicen arañitas. Y más que el carácter estético, generalmente no producen mayor problema. Pero, pues, a veces estas van asociadas o pueden ser la primer fase de una enfermedad venosa más severa. Entonces, no es solo quitar la parte estética de que se vean feas las arañitas, sino recomendar a la paciente cambios en sus hábitos de vida para mejorar ese retorno venoso. En cuanto a la enfermedad varicosa, entonces, podemos hablar de varios estadios. Una de las clasificaciones, porque hay varias, es esta. En la clasificación, entonces, da seis estadios. En la número uno se encuentran lo que se llaman las telangiectasias. En la número dos ya empieza a presentarse la dilatación venosa. Esta es muy frecuente la que vemos nosotros. En la número tres, por esa dilatación y por el estasis venoso, pues, se puede producir edema, inflamación. Entonces, la paciente por la mañana sale con sus miembros inferiores, digamos, que más o menos similar a C2. Y ya por la tarde, cuando se va a acostar, tiene edema. Entonces, ya no se le ven las venas tan notorias, sino que ya tiene un edema, sobre todo a nivel maleolar. Entonces, se pierde el maleolo interno y el maleolo externo. Si esta enfermedad progresa, ya se empieza a extravasar y se empieza a presentar esto que es la dermatitis ocre. Se alcanzan a ver aquí, que es un color como café y en esta parte es como más moradito. Aparte de la dermatitis ocre, pues, como no hay mucha suplencia de oxígeno a los tejidos, los tejidos se empiezan a adelgazar y se pierde la grasa subcutánea. Entonces, se pueden empezar a presentar lesiones que con cualquier trauma pequeñito pueden producir una ulceración. Entonces, se presenta la ulcera vascular venosa. Generalmente, la ulcera vascular venosa tiene una predisposición por ubicación que es en la tercia inferior de la pierna y hacia el maleolo interno. Entonces, generalmente son así. Generalmente son úlceras muy superficiales. Sangran y tienen toda la manifestación, pues, aguda de una úlcera. Sangran. Su sangrado es oscuro porque esa enfermedad es sangrado venoso. Y es muy difícil de manejar esta úlcera. Es bastante difícil por el mismo hecho de que la nutrición a ese nivel es muy difícil. Y ya el estadio 5 es cuando ha curado la enfermedad venosa, la úlcera, perdón. Entonces, una úlcera curada es el estadio 5 y una úlcera activa como esta es el estadio 6. Así podemos hacer el estadio de la úlcera. Entonces, podemos, de la enfermedad venosa, podemos decir que hay 6 estadios en los cuales generalmente las pacientes nos llegan con sintomatología entre C2 y C3. A veces ya nos llegan con la úlcera de difícil manejo. Ay, perdón. Recordemos que el dolor de la enfermedad venosa es un dolor más sordo, de pesadez. Está muy frecuentemente acompañado de calambres nocturnos. Cuando el paciente se mueve y se mueve y se produce esa contracción de la bomba muscular, pues mejora. Es decir, el paciente siente mucha mejoría cuando está caminando, por ejemplo. Y cuando eleva el pie. Pues cuando eleva el pie, se aumenta el retorno venoso y se disminuye la sensación de pesadez. Y también en estas úlceras puede aparecer la claudicación intermitente. Depende del estadio en que esté la úlcera. Puede también haber claudicación intermitente, pero es mucho más frecuente la claudicación intermitente asociada a la enfermedad arterial. Profe, ya son las 3 y 15. Ay, Dios mío. Bueno, listo. Entonces, vamos a acabar esta parte de la parte vascular para seguir con nuestras actividades. Muchas gracias. La prueba de Trendelenburg. Entonces, la prueba de Trendelenburg, ¿qué va a buscar? Esa es la prueba que se hace para ver si el paciente es quirúrgico o no. O si se le puede ofrecer un tratamiento. Ahora se hacen tratamientos también con sondas que emiten ultrasonido y obliteran esas venas externas. Entonces, en el paciente se tiene que revisar primero que el sistema venoso profundo esté competente. Eso se hace con estudios, por ejemplo, Doppler o Ecodoppler. Aquí hay un esquema de cómo es la distribución de las venas y la relación con las venas comunicantes. Entonces, digamos que esta sería la fascia muscular y estas venas que están afuera de la fascia serían las venas del sistema externo. Ellas tienen unas comunicantes que son horizontales y penetran esa fascia y se van a pegar al sistema venoso profundo. Cuando la enfermedad venosa está presente, entonces se hace la prueba de Trendelenburg para ver cómo está la competencia de estas venas. Entonces, ¿cómo es esa prueba? Se coloca un torniquete a nivel del muslo. Primero se eleva el miembro inferior de la paciente y se permite que se drene toda la sangre. Es decir, que todas las venitas estén completamente desocupadas. Cuando ya se ve que las venitas están completamente desocupadas, se coloca el torniquete. Y se le pide a la paciente que se levante. Al levantarse la paciente, entonces la idea es que si las venas están incompetentes, pues empezaría. Primero, se deja el torniquete. Si las venas profundas, el sistema profundo está permeable, empieza a llenarse de abajo para arriba. Y cuando ustedes quitan el torniquete, aumenta ese llenado de abajo para arriba. Si lo que están incompetentes son las venas comunicantes, el llenado se hace de arriba para abajo. Y si no hay competencia, si el sistema profundo no está competente, no se ve variación en el llenado de la pierna. Entonces, digamos que la paciente sigue con las molestias y con el dolor. Entonces, cuando el sistema venoso profundo está dañado y la paciente está con el torniquete, no se empiezan a llenar las venas de abajo para arriba. ¿Por qué? Porque no pasa sangre por el sistema venoso profundo. ¿Listo? Entonces, así sabemos si el paciente es quirúrgico o no es quirúrgico. La incompetencia de las válvulas puede estar solo en las venas externas, en las venas externas y en las comunicantes o en todos los sistemas. Entonces, generalmente, ¿qué es lo que hacen los cirujanos? Pues obliteran estas comunicantes y sacan todo este sistema, ya sea lo queman o lo sacan, para que no se vean dilatadas las venas. Entonces, como el sistema venoso profundo carga o lleva el 90% del flujo, pues no se presenta ninguna molestia. Yo sé que hay un tratamiento que se llama la escleroterapia, normalmente se utiliza para telangentáceas. Este tratamiento, no sé si es, creo que es con una espuma especial, ¿cierto? ¿Esta espuma no lograría llegar a tratar este tipo de venas más grandes? No, la escleroterapia tiene unas indicaciones específicas y es de acuerdo al diámetro de los vasos. Como tú lo dices, son unos productos químicos que se inyectan dentro del vaso y obliteran por dentro del vaso. Pero si es un vaso de mayor calibre, no lo pueden obliterar. Ah, lo que ellos hacen es obliterar. Sí. Producir una inflamación y se obliteran. Ahora, ¿qué se hace? Hay otros procedimientos modernos para el manejo de las várices más grandes que producen, que consisten en introducir un catéter que da una, irradian, digamos, con ultrasonido la vena y la van obliterando por dentro. Entonces, es como la misma cirugía de sacar las várices, pero sin sacarlas. La várice queda obliterada, queda como un cordón y ya no queda funcional. En el tratamiento, digamos que clásico, lo que se hace es sacar la vena físicamente y se obliteran las comunicantes. Esto aquí nos muestra el ecodopler, donde se ve que se pueden hacer evaluación de los sistemas venosos profundos para ver su competencia y para ver si realmente justifica la intervención quirúrgica. Si las venas profundas son competentes, pues se puede operar a la paciente. No hay ningún problema. No, pues hay que hacerle medidas de manejo, como el uso de las medias de compresión, porque no hay mayor cosa que darle adicional. Bueno, entonces, los síntomas arteriales periféricos, entonces aquí está otra vez cómo es la claudicación intermitente. El paciente empieza a moverse y llega a generarse una demanda mayor de oxígeno por los músculos y como no hay suficiente suplencia arterial, entonces el paciente empieza a presentar dolor. El paciente se sienta, se queda quietico hasta que le pasa el dolor y continúa otra vez caminando. Entonces, eso es claudicar, ¿listo? Claudicar es cojear. Entonces, el paciente llega y se para. Y cuando esté mejor, vuelve y empieza la marcha. Este dolor generalmente es muy intenso, agudo. Puede llegar a ser un dolor muy similar al dolor neuropático. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el dolor de una ciática, por ejemplo, y un dolor de una arteriosclerosis o una alteración periférica arterial? Según lo que hemos hablado, ¿se acuerdan? Que el dolor en el nervio ciático no va a mejorar así se pare, así deje de caminar. Muy bien, Dayana, estás muy pendiente. Exacto, el dolor neuropático no mejora al descansar, continúa. Entonces, eso puede presentarse. Entonces, los pacientes no llegan de una vez a presentar la claudicación porque, como les dije yo, un mecanismo de defensa del cuerpo es producir neovascularización, vasitos adicionales que puedan mejorar la irrigación. Pero cuando eso ya no se puede, no es, digamos que suficiente, pues se presenta la claudicación. Entonces, son cuadros crónicos, cuadros en los cuales el paciente ya había dado signos. Entonces, ella decía, no, me siento cansado, me duele la pierna, siento hormigueo, siento, pues, como si me pincharan. Y entonces, después empieza a presentar la claudicación. Entonces, una de las cosas que uno pregunta es cuánto tiempo, cuántos metros o cuántas cuadras camina usted o antes de presentar los síntomas. Esta enfermedad arterial se llama la enfermedad del escaparate. Escaparate es la vitrina. Entonces, es, por ejemplo, los pacientes van a caminar y, como se sienten ya molestos, se paran a mirar un escaparate o una vitrina. Miren en los centros comerciales cuando puedan ir. Ojalá no vayan muy frecuentemente en estos días, pues, por el riesgo de COVID. Pero cuando ustedes hayan ido a los centros comerciales o volvamos a la normalidad, ustedes van a ver que hay personas mayores que caminan y se paran a mirar la vitrina. Se quedan un ratico y siguen caminando. Esas personas pueden llegar a tener ese tipo de lesión, claudicación intermitente. Por eso se llama la enfermedad del escaparate. Bueno, la enfermedad arterial puede dar también úlceras. Pero las úlceras, miren, que son completamente diferentes a las úlceras que se presentan en la enfermedad venosa. Esta enfermedad arterial puede dar úlceras en zonas distales. Entonces, se dan las úlceras más en los dedos de los pies, interdigitales, o en las zonas donde el calzado puede lesionar el pie. Estas son úlceras muy relacionadas, por ejemplo, con el pie diabético. Entonces, la enfermedad del pie diabético también se produce porque se producen daños neurológicos y se produce lesión microvascular. O sea, en las pequeñas arterias se presenta esta lesión. Entonces, da esta sintomatología de enfermedad arterial. Eso es muy frecuente, como les digo, en los diabéticos. Las úlceras de enfermedad arterial son más frecuentes en la cara externa, también del tercio distal de la pierna. Son úlceras que se llaman perebrantes. Son úlceras que ustedes, viéndola con la anterior, ustedes ven que los bordes son más profundos y que a veces tienen material necrótico. Inclusive, a veces se alcanzan a ver los tendones e inclusive el hueso en los pacientes que tienen este tipo de úlceras. Son úlceras que están asociadas muy frecuentemente a gangrena, o sea, a lesión por falta de oxígeno, en la cual la piel se pone negra porque no tiene suplesia y pierde la sensibilidad. El dolor es intenso, las úlceras venosas casi no duelen, en cambio las úlceras arteriales duelen bastante. Se presenta también cianosis de las partes distales, entonces los deditos de los pies, por ejemplo, se empiezan a ver con zonas cianóticas por la falta de oxigenación por la obstrucción arterial. También se puede presentar engrosamiento de las uñas y puede ser una enfermedad que se presente con varias úlceras a la vez, como en este caso. Bueno, aquí evaluamos entonces cómo evaluamos la enfermedad arterial. Lo primero que tenemos que tomar es los pulsos. Entonces, si un paciente viene con sintomatología que ustedes consideran que es una enfermedad arterial, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Para evaluar los pulsos. En la parte de arriba vemos cómo es una prueba para evaluar si hay alguna obstrucción a nivel de las arterias radial y cubital. Recuerden que estas zonas entre las estiloides del radio y los tendones flexores de la mano, ahí está el pulso radial y entre los tendones flexores y la apófisis distal del cubito está el cubital. Si ustedes obliteran las dos arterias al tiempo y le piden al paciente que abra y cierre la mano varias veces, si ustedes quieren háganlo con ustedes mismos, obliteren las dos arterias y abran y cierren la mano varias veces, ¿qué va a pasar? La mano se pone blanca. La mano se pone blanca. Si ustedes sueltan una de las arterias, no sé si alcancen a ver acá, suelto y ¿qué va a pasar? Vuelve el color rosado. Pero si esta arteria que yo solté estuviera obliterada, el color no se volvería rosado. Y hacen lo mismo con la otra arteria. Eso nos garantiza que los arcos arteriales y las arterias radial y cubitales estén indemnes. También buscamos entonces los pulsos a todo nivel. Entonces miramos los pulsos medios, los pulsos tibial anterior y posterior. La idea es que los evaluamos simétricamente. Acuérdense que si hay una asimetría, podría decirnos que de pronto hay una obstrucción a nivel local de una de las arterias. También cuando el paciente consulta por dolor en esa extremidad, lo primero que debemos mirar es si el pulso es simétrico con el del otro lado o si hay alguna alteración. También vamos a mirar los cambios tróficos de la piel. Entonces vamos a mirar, por ejemplo, las personas en enfermedad arterial pierden el vello de la piel y la piel se adelgaza bastante. Si se presentan sintomatologías asociadas, por ejemplo, el paciente cuando se eleva la extremidad, se le ve palidez, se le observa palidez y el paciente refiere que empeora el dolor. Y cuando dejamos así descolgadas las piernas, como en el caso que vemos acá, el paciente refiere mejoría. Si ya la enfermedad es más crónica, se puede presentar cianosis en las partes distales. Entonces todo eso nos habla de enfermedad arterial. La angiografía como ayuda diagnóstica, pues ahí nos va a decir exactamente dónde está la lesión, pero si nosotros somos buenos clínicos, generalmente podemos encontrar dónde está la lesión de ese paciente. Para terminar esta parte de vascular, hablamos del sistema linfático. Es el otro sistema que puede verse alterado a nivel de miembros inferiores. Entonces recordemos un poquito, el sistema linfático pues es una serie de capilares que se forman en las áreas distales del cuerpo y que van a recoger todos los líquidos que quedan, digamos, después de que se presenta pues la salida del líquido de la sangre y que no es recogido por el sistema venoso. Entonces todo este líquido extracelular lo recoge el sistema linfático. Pero si este sistema linfático está dañado por algún motivo, pues puede producirse un edema. Recordemos que pues hay mecanismos osmóticos que producen pues el paso de líquido intercelular hacia los linfáticos y estos van viajando desde las partes distales, pasan por una zona donde están las cadenas ganglionares y ahí pues son filtrados y van a caer al sistema venoso y en el sistema venoso pues llegan otra vez a la circulación general. Cuando estos capilares están dañados, que puede ser por muchas causas, por ejemplo, por ejemplo, traumatismos, por ejemplo, infecciones. En Colombia no se presenta esta infección, pero en África se presenta la infección por una filaria, un gusano que puede lesionar los vasos linfáticos y entonces se produce lo que se llama la elefantiasis. En Colombia no se encuentra ese tipo de patógenos, entonces generalmente las alteraciones de linfáticos pueden ser de varios tipos, por ejemplo, familiares, hereditarios, más frecuentes en mujeres. También relacionados con traumas quirúrgicos, por ejemplo, en las mujeres que han sido operadas por cáncer de seno y se les extraen las cadenas ganglionares, pues se puede ver un estasis, bueno, un estasis linfático, un linfedema o también si es posterior a irradiación, entonces se puede lesionar el drenaje linfático y se puede presentar también el edema linfático. El edema linfático, pues tiene una característica que es el hecho de que no deja fobia generalmente. Aquí vemos dos casos de edema linfático. El de la izquierda es un caso de una filariasis, esto es lo que se llama la elefantiasis. A veces el miembro, pues, adquiere un tamaño grandísimo y como les digo, eso no se presenta aquí en Colombia, pero sí en el África. Al lado derecho encontramos una señora que, si ustedes ven, pues ella tiene edema bastante intenso en una de las manos, probablemente secundario a un cáncer de seno, que es el que deja más lesiones, como les digo, cuando se saca la cadena ganglionaria. Si ustedes ven, el edema también incluye los dedos, que es una cosa que lo diferencia del edema solamente venoso. Obviamente hay pacientes que tienen edemas mixtos, entonces pueden tener edema venoso y linfedema, porque, pues, están alterados ambos tipos de vaso. Preguntas hasta aquí, chicos. Bueno, entonces vamos a hacer una pausa activa. En la pausa activa, entonces, les voy a pedir el favor de que se levanten de su asiento. Vamos a hacer un poquito de estiramiento. Voy a dejarles de compartir un momentico. listo, listo. Otro tipo de dolor que se puede presentar muy frecuentemente y sobre todo, pues, posterior o durante el ejercicio, es el dolor de origen muscular relacionado con los denominados calambres. Entonces, los calambres son alteraciones de contractura sostenida, muy dolorosa en miembros inferiores. Quien lo haya sentido, pues, sabe qué tan dolorosa y qué tan molesta es. Y generalmente, pues, son de predominio nocturno. Cuando se presenta en las personas que están caminando, a veces le genera una sensación como si les hubieran golpeado con una piedra. Entonces, por eso se llama el síndrome de la pedrada. Se puede presentar una contractura muscular severa. Inclusive, a veces se puede llegar a presentar una ruptura muscular. Este dolor de origen muscular también es frecuente, por ejemplo, durante la práctica de actividades físicas en las cuales no se haya tenido un adecuado calentamiento y, por ejemplo, es frecuente la ruptura del tendón de Aquiles cuando, sobre todo en hombres que tienen gran masa muscular, que no hacen actividad de estiramiento y de calentamiento adecuadas, entonces no tienen una extensibilidad de su tendón de Aquiles y pueden, por un movimiento brusco, pues, generarse la ruptura de este tendón. También en las mujeres que están utilizando calzado con tacón muy elevado y que lo utilizan muy frecuentemente, se presenta un acortamiento del tendón de Aquiles, entonces cuando estas personas usan calzado plano o caminan descalzas, pues se puede presentar bastante dolor por la falta de elasticidad de ese tendón. Cuando se presentan estas contracturas musculares que pueden ser ruptura de algunas fibras musculares o rupturas tendinosas, también, pues, va a haber el antecedente, entonces ustedes van a encontrar el antecedente del trauma o del ejercicio fuerte y van a encontrar síntomas de dolor severo y signos que inclusive a veces, como se produce la ruptura, a veces se produce también ruptura de vasos sanguíneos con consecuente equimosis y hematomas, entonces se puede presentar también con equimosis. A veces las equimosis son bastante severas, entonces si se produce una ruptura muscular, se genera una equimosis grandísima y, pues, no tiene mayor inconveniente, se va mejorando, se va solucionando, pero sí hay que mirar si hay indemnidad o no del tendón de Aquiles. Entonces, si está dañado el tendón de Aquiles, el paciente no puede hacer la flexoextensión del pie. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es miembro superior. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, del hombro. En el hombro, entonces, el hombro es una de las articulaciones junto con la cadera que son más de movimientos más amplios y de rangos de movimientos más amplios. Entonces, eso los predispone a mucha patología. Como yo les decía, el síndrome de hombro doloroso, el hombro doloroso es una enfermedad muy frecuente, es muchísimo más frecuente después de los 40 años aproximadamente, pues, que se empiezan a perder algunas capacidades elásticas de los tejidos y que si no se tiene un adecuado mantenimiento, también se produce atrofia de los músculos. Entonces, hace que el hombro sea una articulación muy inestable que puede, pues, enfermarse y puede dar sintomatología. Nosotros tenemos que el hombro está pegado, pues, al tronco por diferentes grupos musculares y básicamente hay dos grupos grandes de estabilizadores de la cintura escapular. Están lo que se llaman los dinámicos y los estáticos. Entonces, digamos que los elementos dinámicos en los que hacen la movilidad del hombro están relacionados con los músculos supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor y el subescapular. Entonces, aquí vemos el subescapular y el supraespinoso. También tenemos otros elementos que componen lo que se llama la parte estática de la cintura escapular, como son la cápsula y el rodete, que aquí no se ven, pues, porque esta es la cápsula, pero no se puede ver el rodete porque está tapado por ella. Los tendones de los músculos que forman lo que se llama el manguito rotador y los ligamentos, por ejemplo, del bíceps, del tendón largo del bíceps. Entonces, todas esas estructuras pueden doler en el hombro y estas son las que más frecuentemente se ven afectadas. Aquí otra clasificación, pues, de las estructuras del hombro, la que une la escápula con el húmero. Entonces, están todos los rotadores del hombro, como ya habíamos hablado, el músculo supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor y el subescapular. Ellos forman el manguito rotador. También la escápula se une con el tronco con la escápula y por estos músculos. El trapecio, que es un músculo básicamente que es la parte posterior del cuello. El romboides, que es la parte posterior de la espalda. Es un músculo bastante grande, como en forma de abanico. Los cerratos, entre otros el cerrato anterior, y lo que se llama el elevador de la escápula, que también es un músculo que viene de raíces de las cervicales hacia la escápula. Y está el que une el tronco con el húmero. Entonces, están por adelante los pectorales, el pectoral mayor y el pectoral menor, y por la parte de atrás el dorsal ancho, porque está encima del rombote. ¿Listo? Entonces, eso básicamente es las estructuras que pueden llegar a generar dolor en el hombro. La mayor patología, como les digo, es la de los rotadores del hombro, del manguito rotador. ¿Qué movimientos tiene el hombro? Entonces, tiene estos movimientos que ustedes ven aquí. La flexión. ¿Cómo se hace la flexión? Con el brazo hacia adelante. Entonces, la flexión más o menos llega hasta los 130 grados, 120 a 130 grados. De ahí para arriba se combina con lo que es la abducción. Entonces, si ustedes van a subir el hombro, va a llegar un punto en el cual ustedes tienen que voltear la mano. Usted no puede seguir con la mano así, sino que la tienen que voltear para que lleguen a la parte superior. Eso es la abducción. La abducción es el paso del hombro hacia la línea media. La abducción normal más o menos son unos 30 a 60 grados. También tenemos la extensión. Entonces, si ustedes están de pie en la extensión, es el tránsito del brazo extendido hacia atrás. Y eso da más o menos unos 40, 45 grados. A veces, pues, depende de la flexibilidad de las personas. Hasta 60, pero digamos que podría uno decir que es entre 30 a 45. Es lo normal. La rotación interna y la rotación externa. Esos son básicamente. ¿Qué es la rotación interna? El movimiento del húmero hacia adentro. Entonces, ustedes tienen, por ejemplo, el brazo en esta posición. Y si ustedes llevan el codo, digo, la mano hacia abajo, están haciendo rotación interna. Y si de esta postura llevan el brazo hacia arriba, están haciendo rotación externa. Vamos a ver unas maniobras que nos van a ayudar a evaluar en la clínica ese tipo de movimientos. Cuando se combinan todos los movimientos flexión, extensión, abducción y elevación, pues, da lo que se llama la circunducción. Entonces, la circunducción es un movimiento complejo o combinado. Algunas pruebas. A mí no me gustan mucho los nombres, ¿no? Los epónimos. A mí me gusta más como la descripción de las pruebas. Sin embargo, pues, estas pruebas son muy clásicas, digamos. Y encontramos para los manguitos de los rotadores estas pruebas. Por ejemplo, la prueba de rotación externa o del rascado. Espera un segundo. Que consiste en que usted le pide al paciente que levante el brazo y trate de rascarse la otra escápula. Entonces, esta se llama la prueba del rascado. Un paciente con una lesión del manguito rotador no puede hacer esta. En esta, ¿qué hace? Hace elevación o abducción y hace rotación externa. Y si le pedimos al paciente que trate por la parte de la espalda de tocarse la escápula del lado contrario, esa se llama la prueba de rotación interna. Entonces, la podemos hacer unilateral o bilateral. Pidiéndole al paciente que trate de unir sus manos y la espalda. Entonces, la rotación con la prueba de rascado o la prueba de Apley o la prueba de rotación interna por debajo de la escápula. Ambas, entonces, son para el manguito rotador. Otra prueba se llama la prueba de NIR. En la prueba de NIR, ustedes colocan la mano sobre la escápula del paciente y le van elevando el brazo en flexión o abducción. Entonces, ustedes van a notar dolor o chasquido en el movimiento del brazo. Siempre que hacemos evaluación de toda la parte de osteomuscular, primero le pedimos al paciente que haga los ejercicios en forma activa. Entonces, le decimos, señor, trate de rascarse la otra escápula. O como dicen ellos, de peinarse. Porque a veces el paciente dice, es que yo ya no me puedo peinar. Entonces, ahí uno ya empieza a pensar que el problema es en los rotadores del manguito. Si el paciente no lo logra hacer, pues nosotros después le hacemos la maniobra pasivamente. ¿Cuál es el movimiento generalmente más amplio? El pasivo. ¿Por qué? Porque el paciente en activo generalmente por dolor lo limita. Pero si uno le ayuda, el paciente puede hacer el movimiento. Entonces, generalmente los movimientos pasivos tienen un rango más amplio que los movimientos activos. Obviamente, cuando el paciente tiene dolor, como les digo, limita el movimiento. Otra prueba es la prueba de Hawking, que consiste en flexionar el brazo con el codo doblado a 90 grados y tratar de hacer la rotación interna. O sea, tratar de llevar la mano hacia abajo. Todas esas, como les digo, manguito rotado. Estos otros ejercicios, perdón, que también se pueden hacer. Para el manguito rotador, por ejemplo, esta prueba de la derecha arriba, que se llama la prueba del brazo caído. ¿Qué es la prueba del brazo caído? Ustedes se hacen por detrás del paciente y hacen el movimiento pasivo. Colocando la mano para estabilizar la escápula, ustedes van levantando el brazo del paciente. Y después lo sueltan. Sueltan el brazo y sueltan la escápula. Y le dicen al paciente que baje suavemente. Si el paciente no tiene ninguna lesión, puede bajar poco a poco. Pero si el paciente tiene una lesión del manguito, de una bota el brazo. Deja caer el brazo por el dolor. Y genera una muestra de dolor, generalmente cuando hay un problema. También podemos hacer pruebas para músculos específicos. Por ejemplo, el infraespinoso. Podemos hacer esta prueba en la cual, con flexión de los codos a 90 grados y los brazos pegados al cuerpo, nosotros lo que le pedimos, y nosotros tomamos las muñecas del paciente, lo que le pedimos es que abra las muñecas, que trate de separar los brazos del cuerpo, y él va a sentir el dolor, o va a generar el dolor, o no va a tener la fuerza suficiente para hacer el movimiento. Otra prueba se llama la prueba de la lata vacía. Entonces, hagan de cuenta que ustedes tienen una lata y la van a voltear, la van a vaciar, o un vasito lo van a vaciar. Ese movimiento, entonces, ¿qué es? Es abducción con rotación interna, o flexión también con rotación interna. En ese momento, ese movimiento está evaluando el supraespinoso. ¿Listo? Entonces, el de apertura es el infraespinoso y el de la lata vacía es el supraespinoso. Todos esos son parte del manguito rotador. Es decir, si ustedes tienen cualquiera de estas pruebas positivas, ustedes pueden decir que probablemente la lesión es del manguito rotador. Obviamente, posteriormente se hace análisis para evaluar si la lesión realmente es del manguito, o si es de la región acromioclavicular, de la porción del bíceps, por ejemplo, del tendón del bíceps, con pruebas más específicas. Para no alargarnos tanto, pues continuamos y vamos a hablar un poquito de codo y mano. El codo, entonces, ¿tenemos en el codo qué tipo de movimientos? ¿Cuáles movimientos hace el codo? Flexo, extensión, profe. Flexión, extensión. ¿Algún otro movimiento tiene el codo? No tiene ningún otro movimiento. Tiene pronación y supinación. ¿Listo? Profe, pero si no sería más de la muñeca. No, es del codo. Es del codo. Ok. Es la articulación realmente. Ustedes aquí ven el codo. ¿Listo? Y aquí están los músculos que nos permiten esa pronación y supinación. Entonces, son músculos, el supinador y el cuadrado que producen la pronación y la supinación. ¿Cómo evaluan ustedes la pronación y la supinación? Ustedes colocan el paciente con el codo apoyado en una mesa y la postura en una postura neutra. Y le piden que baje la mano o que la lleve hacia arriba. Entonces, en este momento hacen la pronación y la supinación. Más o menos esos movimientos son entre 75 y 85 grados para pronación y supinación más o menos 75 grados. Entonces, son casi 90, pero no son 90. ¿Cuándo se alteran estos movimientos de pronosupinación? Por ejemplo, en los casos en que el paciente haya tenido fracturas del antebrazo, a veces se produce limitación para la pronosupinación. También en el codo debemos evaluar dolor, entonces sensibilidad, porque por aquí pasan el nervio cubital, por ejemplo, que en su canal a nivel del epicondilo medial puede producirse una inflamación y un dolor. Y sobre todo se relacionan con movimientos de pronosupinación con aplicación de fuerza y abducción del miembro superior. Entonces, por ejemplo, un ejemplo típico de cuándo se produce esta lesión es los niños que jalan la maleta, que llevan la maleta de rueditas y la van jalando. Entonces, ellos pueden empezar a presentar dolor en esta zona. Entonces, eso se llama una epicondilitis medial. Y ahí se presenta la lesión, el dolor. Y se puede presentar también la epicondilitis lateral. Entonces, la epicondilitis lateral es la lesión en esta zona por lesión de los extensores. Entonces, por ejemplo, si hay sintomatología al tocar esa zona y haciendo extensión de la muñeca, pues si hay dolor al hacer esa maniobra, podemos hablar de una epicondilitis lateral. Entonces, en posición anatómica, la lateral es la que está cercana al pulgar, o sea, al radio, y la medial es la que está cercana al cubital. ¿Listo? Que puede presentar sintomatología. También es muy frecuente como patología de tipo laboral. Bueno, en la mano tenemos los movimientos de flexión casi a 90 grados. Yo lo puse aquí a 90. Los libros varían un poquito. Entonces, nos dicen los libros que a veces que no es 90, sino que es 95, que es 110. Pero básicamente, la flexión sostenida puede ser de 90 y la extensión entre 80 y 90. Si nosotros hacemos la extensión bilateral, como en la prueba del TINEL invertida, podemos llegar a los 90. Hay personas que tienen hiperelasticidad, entonces pueden llegar hasta 110. Si es, acuérdense que las enfermedades o las alteraciones de salud que tienen hiperelasticidad, como el síndrome de Lerlens, Danlos, o el mismo síndrome de Marfan, pues pueden hacer que se aumenten estos arcos de movilidad. Pero digamos que estos arcos que les puse ahí son los que básicamente tienen una persona de características, digamos que típicas. La desviación radial y la desviación cubital, entonces son estas desviaciones. Si ustedes ven, la desviación hacia cubital es mayor o menor que la radial. ¿Qué dirían ustedes? ¿Cuál es mayor, la desviación cubital o la desviación radial? Cubital. Muy bien, cubital. La cubital es mayor. En la radial, entonces, la articulación aquí del primer metacarpiano con el pulgar limita un poquito ese movimiento, entonces es un poquito menor. Entonces, estos arcos de movimiento son los que ustedes le van a pedir al paciente que haga. Hay unas pruebas específicas para estudiar, pues, la patología de mano. Recordemos un poquito cómo es la inervación de la mano. Entonces, en la parte dorsal, casi todo viene dado por el nervio radial. Y en la parte del cuarto y quinto dedo, tanto por la parte dorsal como por la parte palmar, la inerva el músculo cubital o ulnar, que es lo mismo, ¿no? Ulnar y cubital es lo mismo. Y el nervio mediano, sobre todo, inerva estos tres dedos y parte del cuarto dedo. Entonces, la sintomatología, cuando un paciente va a consultar por sintomatología y pensamos que de pronto es un síndrome del túnel del carpo, el nervio que está alterado es el mediano. Entonces, ¿en dónde nos daría la sintomatología? En estos tres dedos. Si el paciente me dice, no, cuando yo hago este ejercicio, se me duerme este meñique, ¿eso será un síndrome túnel del carpo? ¿Qué dicen ahí en el chat, si me dices, Estefanía? ¿Alguien contesta? Gabriela dice que no. No, exacto. Muy bien. Si yo haciendo la prueba de TINEL, el paciente me dice, no, es que me duele este dedito, entonces eso no es un síndrome del túnel del carpo. Hay otra forma de evaluar el síndrome del túnel del carpo y es el TINEL, el signo de TINEL, ahorita lo vamos a mirar, y el signo del diagrama de la mano. Entonces, ustedes le pintan al paciente una manito, ustedes escriben en una hojita, cogen y pintan una manito, así sea la suya o la del paciente, y le dicen, márqueme ahí, ¿dónde es que le duele? Si el paciente marca más o menos el territorio del nervio mediano, ustedes pueden decir, sí, probablemente este paciente sí tiene un síndrome del túnel del carpo. Pero a veces, por ejemplo, los pacientes creen que tienen síndrome del túnel del carpo porque lo leyeron en Google, y cuando ustedes lo evalúan, lo que les duele es la articulación de la muñeca. Entonces, puede que no, puede que sea una artritis reumatoidea o alguna otra enfermedad inflamatoria, pero no un síndrome del túnel del carpo, sino corresponde con las pruebas de TINEL y Fallen y con el diagrama de la mano. Entonces, aquí son unas evaluaciones funcionales que hacemos en la mano. Aquí está el signo de Fallen a la derecha. Entonces, ya lo sabemos hacer. Una mano contra la otra en flexión a 90 grados y debemos esperar un minuto. Pero no es que el paciente llegue y es así, ¡ay, sí, ya me duele! Eso tampoco es un síndrome del túnel del carpo. Es probablemente un dolor en la articulación de la muñeca, o sea, metacarpo, radiocubital metacarpiana. Si el paciente tiene dolor al presionar o al golpear, al percutir sobre la zona por donde va el tendón del mediano, eso se llama un signo de TINEL. Generalmente lo hacemos con el martillito de reflejos más que con el dedo. Entonces, generalmente marcamos por la zona donde va el nervio mediano, golpeamos con el martillito y si el paciente siente el cimbronazo y dice, ¡ay, me dolió! Entonces, puede ser el síndrome del túnel del carpo. También podemos hacer otra prueba funcional que es para detectar una enfermedad que se llama la tenosinovitis de Decker-Pen. ¿Qué es esa enfermedad? Es la enfermedad donde se lesionan el extensor y el abductor del dedo gordo. Entonces, son dos pruebas. Primero, la abducción del pulgar contra resistencia. Entonces, nosotros le decimos al paciente que tiene que hacer este movimiento y nosotros le ponemos resistencia, que separe el dedo de la palma y le hacemos resistencia. Entonces, esa es prueba para la enfermedad de Decker-Pen o de la tenosinovitis de los extensores y flexores, abductores, perdón, extensores y abductores del grueso artejo del primer dedo. Y está el signo de Finkelstein. Este signo, y les doy esos cuatro nombres porque realmente así es que se conocen las pruebas, consiste en que flexionan los dedos sobre el pulgar. Miren, el pulgar va primero en aducción y después se flexionan los dedos. Y se le hace al paciente una maniobra donde se extiende un poquito la muñeca y se hace una desviación cubital. Si ustedes hacen eso en su mano, ¿sienten algo? De pronto sienten un poquito de molestia, pero no dolor. Si ustedes llegan a sentir dolor, pueden estar teniendo una tenosinoitis de Decker-Pen. Entonces, pueden tener fatiga de estos músculos. ¿Por qué se produce eso sobre todo? ¿Adivine por qué? Por la digitación en los teléfonos celulares. Si uno todo el día se lo pasa mandando mensajitos o chateando o revisando con los deditos, si es muy ágil para escribir con los dedos, puede empezar a presentar esta tenosinoitis. Entonces, ¿qué debe hacer uno? Cambiar la forma de comunicación o cada hora estar haciendo ejercicios de estiramiento. Entonces, los ejercicios de estiramiento son fundamentales. También las personas que tienen que trabajar mucho haciendo estos movimientos, por ejemplo, si manejan algunos controles, pueden empezar a presentar esa enfermedad. De la cadera, pues, ya la profe Cindy ya les habló de la cadera. Entonces, recordar un poquito la flexión de cadera. La flexión, aquí dice entre 90 y 120 grados. ¿Por qué la diferencia? Porque si uno tiene la rodilla extendida, la flexión, digamos que aproximada es de 90. O sea, si el paciente está en decúbito supino, uno levanta la pierna y la pierna queda mirando al techo. Pero si la rodilla está flexionada y se lleva la rodilla hacia el pecho, esa flexión de cadera puede llegar hasta 120 o 135, depende del libro donde ustedes lean. Y depende también de la masa muscular y del porcentaje graso que tenga en el abdomen el paciente. Eso limita el movimiento. Entonces, más o menos entre 120 y 135 la flexión. Con la rodilla flexionada. Pero con la rodilla extendida, más o menos 90. La extensión. ¿Cómo evaluamos la extensión de la cadera? A ver quién me acuerda. ¿Quién me cuenta cómo podría clínicamente evaluar la extensión de la cadera? ¿Con una rotación, profe? ¿Perdón? ¿Con rotación de la cadera? ¿Cómo así? ¿Hacia los lados? ¿Haciéndole como presión hacia los lados? No, la rotación es otra cosa. La extensión de cadera. La extensión de cadera, ¿cómo la haría? ¿Cómo la evaluar? Doctora, no sé si esté bien, pero pues me corrige cualquier cosa, por favor. Yo creería que eso sería ubicando al paciente que se ponga recto, trate de tocar la punta de los pies y mirar la parte de la columna, ¿no? No, ahí estás evaluando la parte lumbar, ¿vale? Entonces, la extensión de la cadera la pueden hacer de varias formas. Por ejemplo, con el paciente de pie y tratar de que el paciente lleve la pierna lo más atrás posible. Pero es más fácil acostando al paciente en decuito prono, es decir, sobre el vientre, sobre la cara, y levantando un poquito, pidiéndole que levante la pierna. Entonces, al levantar la pierna, la extensión debe ser más o menos de 30 grados, ¿listo? Entonces, más o menos ese es el arco normal de extensión. La abducción es desviar de la línea media hacia afuera. Siempre ABD o abducción es ir de la línea media hacia afuera. Entonces, la abducción de la pierna es abrir la pierna. La abducción normal que una persona debe tener es más o menos de 45 y a veces hasta 90. Obviamente, si ustedes tienen un gimnasta, pues es hasta 110 o 120. Pero una persona con una flexibilidad, digamos que normal, debería tener mínimo 45 grados, ¿listo? O sea, la mitad de un ángulo recto. La rotación, la aducción. La aducción es ir de la línea media hacia adentro. Entonces, la aducción. Ustedes ponen el paciente acostado, le piden que levante una pierna y que la pase, que la cruce por la mitad del cuerpo hacia el otro lado. Más o menos desde 30 grados. Las rotaciones. La rotación externa se puede medir acostando al paciente en decubito supino y pidiéndole que lleve la punta de los pies hacia afuera. O también de pie, pidiéndole que lleve la punta de los pies hacia afuera. Esa rotación externa es más o menos de 45 a 60 grados. O sea, no alcanza el paciente a poner los pies hacia uno contra el otro, sino más o menos en esta postura. Y la aducción, perdón, y la rotación interna es cuando el paciente lleva la punta de los pies hacia adentro. Y esa es más o menos de 30 grados. La podemos hacer así, con las piernas extendidas, o la podemos hacer con el paciente acostado. Entonces, aquí volvemos a evaluar. Flexión. Esta flexión con cadera, miren que es más o menos de 100, en este paciente es como de 130. Porque si aquí está 90, pues esto daría más o menos 130. La extensión, paciente boca abajo, o sea, en decubito prono, y que levante la pierna. La aducción, levantamos la pierna del paciente y la pasamos a la línea media. Si la estamos haciendo pasiva, entonces ponemos la mano en la espina ilíaca, para mantener quieta la articulación y tomamos el pie y lo cruzamos. La abeducción, hacemos lo mismo, pero llevando el pie hacia afuera. Y las rotaciones se pueden evaluar con el paciente acostado en decubito supino o en decubito prono. Si es en decubito supino y yo llevo el pie hacia medial, así como en la foto, ¿qué rotación será esa? ¿Esterna o interna? De la cadera, no de la rodilla, sino de la cadera. Aquí. ¿Cómo se está moviendo la cadera cuando yo llevo el pie del paciente hacia acá? ¿Esterna, doctora, no? Muy bien, externa, exactamente. Tú estás sacando el fémur de la articulación. Y cuando tú llevas la pierna hacia afuera en esa postura, entonces estamos haciendo una rotación interna. Cuando el paciente está acá acostado boca abajo y yo llevo el pie hacia medial, ¿qué rotación estás haciendo? Ahí varía. Entonces, ahí es al contrario. Si yo llevo el pie hacia medial, estoy haciendo la rotación externa de la cadera. Y si llevo hacia afuera el pie, estoy haciendo la rotación interna. Y ustedes ven aquí los ángulos. La rotación externa siempre es mayor que la rotación interna. La rotación externa es como cuando ustedes se sientan en posición de medio loto o de loto, ¿sí? Esa es la rotación externa. Y la rotación interna es como cuando uno se sienta en W, que no lo debe hacer, porque genera molestias. Continuando con las evaluaciones, entonces, está la evaluación de la rodilla. Entonces, la rodilla es otra de las articulaciones que más genera patología y que más genera consulta médica en el médico general. Entonces, ¿qué llega diciendo el paciente o la paciente? Que tiene dolor, generalmente. Si el paciente es joven, generalmente este dolor es relacionado con la actividad física. Entonces, son pacientes que hacen ejercicio, por ejemplo, futbolistas, atletas, corredores. Generalmente, pues, se pueden lesionar mucho la parte de la rodilla. Pero puede venir la persona mayor que tiene dolor en la rodilla. Entonces, hay que evaluar muy bien. Hay que hacer una buena anamnesis para mirar qué le vamos a buscar. Si es el paciente que probablemente tiene traumatismo, entonces, lo que vamos a buscar, por ejemplo, es edemas. En los pacientes mayores, pues, nos enfocamos sobre todo en los movimientos de la rodilla y en la sintomatología dolorosa. En la evaluación clínica, entonces, lo primero es la inspección, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a inspeccionar en la rodilla? Vamos a verificar si la patela o la rótula está central, si no está jalada hacia un lado o hacia el otro. Entonces, ¿cómo lo evaluamos con el paciente en bipedestación? Obviamente, si el paciente está cojeando, si tiene una postura antálgica o si no puede mantener la postura en bipedestación, pues, nos toca con el paciente en decúbito. Pero vamos siempre a comparar una rodilla con la otra. Sobra decir que siempre que vamos a hacer estas evaluaciones, el paciente que debe tener, debe tener destapados los muslos. Entonces, le vamos a pedir que venga en pantaloneta o en ropa interior, porque es imposible evaluar un paciente con el pantalón puesto. Entonces, siempre evaluar revisando bien objetivamente la rodilla. Vamos a evaluar, entonces, si está ubicada central la patela o la rótula. Si al lado de la rótula existen depresiones o hundimientos. Entonces, si están conservadas esas depresiones o hundimientos, que aquí están anotadas con unos circulitos rojos. Y básicamente vamos a mirar si hay edema o no hay edema. También, obviamente, vamos a mirar si hay deformidad de la rodilla, si hay, por ejemplo, exostosis o salida de crecimientos óseos alrededor de la rodilla. Posteriormente, vamos a la palpación. Entonces, en la palpación vamos a palpar toda la zona de la rodilla, buscando puntos dolorosos y buscando inflamaciones. Entonces, se pueden hacer maniobras donde ustedes presionan con la mano el muslo hacia abajo, como si estuvieran oprimiendo el muslo. Y miran si se pierden estas zonas donde debería haber depresiones, si se llenan con algún líquido. También pueden hacer el signo del baloteo de la rótula. Entonces, ustedes golpean sobre la rótula y miran a ver si la rótula se devuelve, si hay una onda que la devuelva. También pueden golpear en una zona, en la zona interna, por ejemplo, golpean con su dedito y con el dedo pulgar colocado en el otro extremo de la rodilla, sienten si se transmite una onda de movimiento, por ejemplo, en el caso de que haya derrames articulares. La rodilla es una articulación que tiene básicamente dos movimientos, que son el movimiento de flexión y el movimiento de extensión, y tiene ligeros movimientos adicionales que son el de aducción y abducción, dado por la, digamos que la elongación de los ligamentos que se llaman el colateral externo y el colateral, perdón, el colateral interno y el colateral externo. Y la flexión y la extensión, su, digamos que su armonía, están dados por los ligamentos cruzado anterior y cruzado posterior. También se puede tener un movimiento sobre su eje de la pierna sobre el fémur que está asegurado por los meniscos que son unos cartílagos en forma de luna, uno externo y el otro interno. Entonces cualquiera de esos se puede lesionar durante una actividad física o ya por el uso. Entonces ya vamos a aprender cómo evaluarlos. También tenemos pues las masas musculares que pueden generar dolor. Está el cuadriceps, que es un músculo que está formado por un basto interno, un basto externo y una recto femoral o la parte medial. Y por la parte posterior, básicamente, por los isquiotibiales semimembranoso y semitendinoso, el gracilis y el sartorio. Entonces todos esos le van a dar la estabilidad a la rodilla. Además, la rodilla tiene unas bursas o bolsas con líquido que amortigua el movimiento de la rodilla. Entonces esas bolsas o bursas son las que a veces se inflaman cuando el paciente hace movimientos exagerados o repetitivos. Entonces la evaluación clínica de rodilla, tenemos primero que todo las lesiones más grandes de ligamentos o de ligamentos que producen más inestabilidad son el cruzado anterior y el cruzado posterior, básicamente. Entonces el ligamento cruzado anterior, para evaluarlo, tenemos una prueba que se llama la prueba del cajón. En la prueba del cajón hacemos que el paciente esté en decubito supino, flexionamos las piernas más o menos a unos 60 grados y vamos a colocar nuestros pulgares en la zona de la línea entre los platillos tibiales y el femur. Agarramos la parte posterior del muslo, o sea, perdón, de las pantorrillas y vamos a jalar la pierna. Si nosotros hacemos ese movimiento, pues el tendón nos debería detener ese movimiento. Sin embargo, si nosotros sentimos esa sensación como si se libera un cajón, o como si abriéramos de verdad un cajón de nuestra cómoda, ese se llama la prueba del cajón. Entonces, si se permite que salga la tibia, digamos, con una leve presión, entonces estamos hablando del cajón anterior. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Alguien tiene el micrófono por ahí abierto? ¿Entendía la prueba del cajón anterior? Ojalá podamos hacer la práctica, pues ya saben que este fin de semana no podemos por las limitaciones de la alcaldía, pero en la medida que lo podamos hacer, pues lo vamos a hacer. Entonces, prueba del cajón anterior. Tomamos la pantorrilla del paciente, tomamos la línea entre el femur y los platillos tibiales y jalamos la pierna. Si sentimos como si se viniera la pierna, ese se llama el cajón anterior. Y eso quiere decir que se lesionó el ligamento cruzado anterior. De igual forma, podemos hacer la misma, estiramos un poquito más la pierna y hacemos el mismo movimiento, pero empujando hacia atrás la pierna. Y si sentimos como si se moviera la pierna hacia atrás, podemos hablar de una prueba de cajón posterior positiva. ¿Qué quiere decir? Que lo que se lesionó fue el ligamento cruzado posterior. Es menos frecuente que se lesione ese, pero también se puede presentar, por ejemplo, en causos de traumas severos. La otra prueba que tenemos acá se llama la del bostezo externo. Entonces, en la prueba del bostezo, lo que hacemos es, tomamos con una pierna el fémur y con la otra pierna tomamos la parte distal de la pierna y hacemos una tracción horizontal hacia afuera. Entonces, teniendo quieta la rodilla, traccionamos hacia afuera. Si nosotros sentimos que la tracción permite que se nos vaya la pierna más de 10 grados, o sea, que se nos... Ella, de todos modos, tiene un movimiento pequeñito, pero si se nos va mucho la pierna hacia afuera, pues quiere decir que se lesionó el tendón que nos estabiliza aquí adentro. Entonces, cuando nosotros hacemos un bostezo externo y sale positivo el bostezo externo, quiere decir que el tendón que se lesionó es el del ligamento colateral interno. Y si hacemos la prueba del bostezo interno, que es lo mismo, cogemos la pierna, pero no la llevamos hacia afuera, sino la llevamos hacia medial y se moviliza demasiado, más de 10 grados, eso quiere decir que tiene una prueba de bostezo interno positiva. Y eso está relacionado con lesión del ligamento colateral externo. Entonces, acuérdense, bostezo externo es porque se dañó el ligamento de adentro y bostezo interno es porque se dañó el de afuera, es al contrario. En la prueba de los meniscos, ¿qué hacen los meniscos? Básicamente permiten la rotación de la pierna sobre el... Sí, de la pierna sobre el eje del fémur. Entonces, si nosotros hacemos estas pruebas, vamos a notar unos chasquidos. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a estabilizar la rodilla. La diferencia entre la prueba de McMurray y la prueba de Apley es la postura del paciente. No quiero que se aprendan estos nombres, solo que sepan hacer la maniobra. Entonces, ustedes estabilizan la rodilla y van a llevar el tobillo, lo van a mover hacia afuera o hacia adentro. Mientras van extendiendo la pierna. Si sienten chasquido o hay dolor, eso significa que está lesionado el menisco. Entonces, ustedes pueden hacer... Llevarla de esta postura hacia extensión y de la extensión devolverse hacia la flexión haciendo la abducción o rotación interna o rotación externa del pie y eso nos va a dar una sensación de chasquido. Si el chasquido es por la parte interna, pues lo que está lesionado es el menisco interno. Y si es por la parte externa, está lesionado el menisco externo. O si el paciente refiere dolor. Entonces, también puede lesionarse cualquiera de los dos. Eso no nos dice que tanto está lesionado cualquiera de los... de los ligamentos, sino nos dice que hay una lesión. Entonces, después de eso, probablemente el paciente requiera o una prueba imaginológica o una artroscopia para revisar cómo está. Y la prueba de APLI es con el paciente en decubito prono. Lo mismo, ustedes estabilizan el muslo y lo que van a hacer con la pierna, con la mano derecha, es empujar hacia abajo y rotar el pie. Y verifican si hay algún chasquido o algún dolor que el paciente refiera. Entonces, así evalúan los meniscos. ¿Preguntas? ¿No? Listo. La última articulación que vamos a mirar hoy, digamos que es la del pie. Vamos a hablar un poquito del pie. Entonces, el pie, en términos generales, tiene una conformación en la cual tiene dos arcos. Un arco que es anterolateral y un arco que es transverso, que va del primer al quinto metatarsianos. Entonces, del primer al quinto metatarsianos hay un arco y hay un arco longitudinal entre el talón o el calcáneo y los metatarsianos. Estos arcos del pie, cuando están distendidos, pueden producir dolor y pueden producir limitación para la marcha. Entonces, el paciente se queja de que se camina y se cansa demasiado o también puede producir callos en los pies. Entonces, hay que verificar esto. También en los niños pequeñitos, en los niños pequeñitos no nacen con el arco del pie y es normal que más o menos hasta los dos años ellos tengan un pie plano y posteriormente se van formando los arcos del pie. También el tobillo, pues, tiene una movilidad dada por o mantenida por unos ligamentos que cuando se presentan los esguinces o las fracturas, pues, se ven alterados. Generalmente, los esguinces se presentan cuando el paciente camina y hace un movimiento de inversión del cuello del pie, o sea, el pie se le va hacia adentro. Y cuando pasa eso, pues, generalmente se lesionan los ligamentos y se produce lo que se llama un esguince. Cuando el paciente tiene un trauma en eversión, o sea, el pie se va hacia afuera, puede estar relacionado con una fractura. Entonces, digamos que clínicamente a veces es complicado diferenciarlos, pero, pues, por el mecanismo de lesión, a veces uno puede determinar cuál es cuál. Entonces, el tobillo tiene qué movimientos. Tiene el movimiento de flexión plantar, o sea, cuando ustedes llevan el pie en punta de pies, la dorsiflexión, cuando ustedes llevan la punta del pie hacia su nariz, la inversión, cuando tratan de voltear el pie hacia adentro, y la deversión, cuando tratan de voltear el pie hacia afuera. Entonces, como les digo, a veces se presentan lesiones a nivel del tobillo y puede presentarse, pues, esguince o fractura que a veces uno no sabe determinar. Entonces, yo les pregunto, ¿cuál de estos dos tiene esguince y cuál tiene fractura? ¿Cuál creen? ¿El de arriba o el de abajo tiene la fractura? Sí, profe, profe, yo creería que el esguince lo tiene en la primera fotografía y la segunda fotografía sería la fractura. Bien, o sea, la de arriba el esguince y la de abajo la fractura. Sí, sí, señora. Ese es tú. Sí, señora. Dice algo diferente a lo que dice Amy. ¿Cuál es el esguince y cuál es la fractura? Bueno, profe, lo que pasa es que, pues, la foto puede ser algo engañosa porque uno creería que la fractura hace que el pie se vea con equimosis o sea mucho más grave que un esguince. Pero como el esguince es algo más superficial, por eso es que se extiende el equimosis. Entonces, ¿por qué es algo más superficial que la fractura? Porque la fractura es ósea. Muy bien. Entonces, mire, sí, esta foto es una foto de un esguince muy bien, Amy. Y esta foto puede ser una foto de una fractura o de un esguince. ¿Qué pasa? Generalmente en la fractura, y depende del tiempo de evolución también como lo dice Amy, en la fractura hay menos edema. Generalmente hay más dolor, pero menos edema. Entonces, los esguices a veces son muy visibles porque se genera bastante inflamación, se lesionan los vasos linfáticos muy frecuentemente y se presentan equimosis que se van distribuyendo según el tiempo de evolución del esguince. Entonces, ambos producen limitación funcional. O sea, eso no nos diría si es un esguince o una fractura. Pero si el paciente nos puede contar cómo fue el movimiento que hizo su pie, pues podemos asumir más o menos cuál es el mecanismo de lesión y si se produjo una fractura o un esguince. Como les digo, el mecanismo de la inversión generalmente es de esguince. ¿Qué es más frecuente? Los esguinces. Y los esguinces pueden ser de varios grados de acuerdo pues a la lesión de diferentes ligamentos. Entonces, por ejemplo, este esguince daría para un esguince por ahí grado 2 o de pronto grado 3. Bastante edema, limitación funcional, bastante dolor y a veces la resolución es muy lenta. Igual, el manejo de ambos es quietud. Generalmente toca tomar una radiografía o una placa para determinar si no hay fractura. Puede haber esguince concomitante con fracturas, sí puede haber. Y pues en el caso de las fracturas a veces son quirúrgicas, ¿no? Depende de cómo se da la fractura. Entonces, generalmente uno clínicamente, solito clínicamente, no puede determinar si esto es un esguince o una fractura. Entonces, casi siempre a cada uno tomando una radiografía para verificar. Ya para terminar, entonces, tenemos aquí otras anomalías que pueden presentarse en miembros inferiores y que pueden estar relacionadas o no con enfermedades generales. Por ejemplo, tenemos esta lesión que se llama la contractura de la fascia palmar o contractura de dupuitren. Es una enfermedad que no se sabe por qué edad. Lo que sí se sabe es que empieza a generarse un tejido fibroso. Doctora Claudia, discúlpeme, ¿cómo se llama? Dupuitren, d-u-p-u-y-t-r-e-n. Entonces, en esa contractura palmar o contractura de dupuitren, pues se presenta una fibrosis de todo lo que son los tejidos blandos de la mano y generalmente, pues, puede empezarse a ver una induración, una sensación de un tejido engrosado a nivel de la palma y también puede la piel pegarse a ese tejido engrosado. Como les digo, no se sabe por qué se presenta, no se ha podido caracterizar y a veces, pues, los pacientes deben someterse a cirugías para que su mano no pierda, pues, la movilidad y la fusionalidad. Puede afectar también los pies, pero es más frecuente y más molesta en las manos. Otra de las alteraciones que podemos tener es estos quistes, estas lesiones redondeadas de aspecto no dolorosas generalmente, renitentes, es decir, que ustedes las tocan y sienten como líquido ahí, que son bien delimitadas y que se presentan generalmente en la región dorsal de la mano y generalmente a nivel de la muñeca o de la parte del carpo. Se llaman gangliones, las personas le llaman a esta lesión lo anillo y son hernias de la vaina de los tendones. Entonces, se llenan de líquido y pueden presentarse asociadas a movimientos repetitivos de la mano o a posturas inadecuadas de la mano. Entonces, son muy frecuentes en las personas que digitan, por ejemplo, o en las personas que hacen ejercicios como deportes como el tenis o movimientos repetitivos como las personas que trabajan en servicios de cocina. Entonces, se puede dilatar. Al principio no duele, a veces genera dolor y el tratamiento pues depende de la causa. Entonces, a veces con reducir el movimiento de flexoextensión o el movimiento repetitivo puede que ellas remitan solitas. A veces toca infiltrarlas y a veces toca operarlas. Depende de la molestia que le generen a las personas. También se pueden presentar por la parte palmar, pero son más frecuentes en la parte dorsal. Aquí abajo vemos, no encontré fotos porque, como les digo, eso ya no es tan frecuente, alteraciones debidas probablemente a artritis reumatoideal. Entonces, por ejemplo, vemos en estas enfermedades que producen gran dolor y gran deformidad en algunas personas o producían antes. Por ejemplo, se atrofian los músculos lumbricales o interdigitales. Entonces, se ve bastante hundida la parte interdigital. Puede haber desviación cubital de los dedos. Entonces, en las articulaciones mertacarpofalángicas se hace una desviación hacia cúbito de todos los deditos. Se pueden presentar también deformidades en las articulaciones como contracturas en botonera o en cuello de cisne. Entonces, si la contractura se hace en la articulación interfalágica proximal, se llama contractura en botonera. Y si la contracción se hace en la distal, se llama en cuello de cisne con un poquito de hiperextensión de la proximal. Entonces, hiperextensión de la proximal con flexión de la distal, eso se llama una deformidad en cuello de cisne. Todas esas generalmente estaban asociadas a artritis reumatoideal. Esto es lo que se llama, esto es una lesión asociada probablemente a una artritis gotosa. Está caliente, roja, dolorosa y genera un gran molestia para usar calzado, por ejemplo. Generalmente la gota pues es una enfermedad que da más en pacientes masculinos y pues tiene todo su tratamiento pues por el problema del metabolismo de las proteínas que genera la gota. También les puede llegar, y es muy frecuente la consulta, lo que se llama la uña encarnada. Entonces, estas uñas encarnadas son cuando la uña crece por debajo del perioniquio. Esto generalmente se da en las uñas de los dedos gordos o gruesos artejos y es básicamente por un corte inadecuado de la uña. Y si, por ejemplo, si las uñas de los pies se deben cortar cuadradas, no se deben cortar los bordes más corticos que el resto de la uña, deben cortarse así cuadradas. Si se cortan la uña redondita, los bordes se pueden meter por debajo de la piel y producir esta lesión que es la uña encarnada. Entonces, en la uña encarnada, ¿qué pasa? Que la uña empieza a formarse como por debajo de la piel y eso genera una reacción al cuerpo extraño, una inflamación y si persiste la inflamación, puede haber contaminación con bacterias y producir abscesos. Entonces, esas generalmente lo que hay que hacer es un procedimiento quirúrgico para retirar la partecita de la uña que se está metiendo dentro de la piel. Pero digamos que es importante siempre que ustedes vean los pies de los pacientes, recomendarles que se corten las uñas en forma cuadrada. También hay una patología que es nerviosa y es un neurinoma o un neuroma, o sea, un crecimiento exagerado del nervio. Es un crecimiento benigno, pero como hay presión en esta zona por el apoyo del pie, pues genera dolor. Entonces, el neuroma de Morton también es una causa muy frecuente de dolor en pie o podalgia que se llama. Y aquí abajo vemos un caso de alusvalgus o juanete. Entonces, en el juanete lo que pasa es que la articulación del metatarso se va hacia medial y la falange se desvía hacia la parte central del pie y esta parte se vuelve más, se resalta más. Con el calzado, con la presión, pues empieza a generar bastante dolor, a veces callo y eso es lo que se llama un juanete. No es por caminar en piso frío ni tiene otra causa adicional, pues a que el paciente genera un crecimiento inadecuado o anormal de la orientación de su metatarso. Obviamente, hay cosas que pueden empeorar. Todo lo que es la sintomatología a nivel osteomuscular de las extremidades. Entonces, por ejemplo, el uso de algunos calzados, afortunadamente ahorita, pues en pandemia, una cosa buena es que no tenemos que usar calzados que nos apreten los pies. Pero tradicionalmente, por ejemplo, el juanete o alusvalgus es más frecuente en mujeres porque las mujeres tendemos a usar estas torturas de zapatos con tacones elevados y muy apretados en la parte de adelante, pues que si uno tiene la predisposición, pues van a empeorar la sintomatología. Entonces, en el paciente siempre hay que decirle que trate de comprar zapatos que le queden adecuados, que no tengan la parte del empeine angosta para que no vayan a tener problemas. El calzado, por lo regular, se debería comprar en las horas de la tarde cuando el pie ya está más distendido y no en la mañana porque probablemente ese zapato les va a molestar siempre. Consultar ante cualquier patología o sintomatología de extremidades es importante que los pacientes consulten lo más rápido posible porque a veces ellos se meten a las páginas y acaban haciendo cosas que les empeoran su sintomatología. Si son enfermedades sistémicas, por ejemplo, pues pueden llegar con gran deterioro si no acuden rápidamente a la consulta. Los hábitos, entonces, ¿qué tipo de dieta estamos llevando a cabo? Las dietas ricas en calorías, en carbohidratos, las dietas que nos hacen ganar peso, la obesidad relacional también con enfermedades como la hipertensión y la diabetes, pues puede llevar a que nuestras extremidades estén mucho más enfermas. La actividad física como factor preventivo con una adecuada formulación, entonces, toda la actividad física, no solo el deporte, sino cualquier actividad física formulada adecuadamente, pues es muy segura. El ejercicio, pues se ha dicho que es un tratamiento que no tiene efectos adversos. Doctora Claudia, ¿le puedo hacer una pregunta? Ese crecimiento como de, no sé si se diga así, del callo, que le dicen como el espolón, ¿eso sí es verdad que se va por el uso de los zapatos apretados o después algo coloquial? Exacto, eso no lo podemos determinar. El espolón calcáneo, la facitis plantar y la talalgia son unas patologías muy frecuentes. Mucha gente tiene dolor en el talón y lo asocia a espolón calcáneo, pero la verdad, el espolón calcáneo, digamos, vamos a devolvernos un poquito, acá, el espolón calcáneo es que en este hueso calcáneo, que es el del apoyo, pues hay una exostosis y esa exostosis puede generar presión aquí en esta zona de apoyo. Pero hay gente que tiene talalgia y no tiene espolón calcáneo, o sea, este hueso calcáneo está normalito, sin embargo, se le genera dolor en el talón. Entonces, ni todos los espolones producen dolor, ni todos los dolores son causados por el espolón calcáneo. Entonces, el espolón calcáneo es una patología que puede presentarse asintomática. Tú puedes tener un espolón calcáneo, aquí una exostosis de este hueso y no te puede dar ninguna sintomatología. ¿Por qué? Porque tú eres activa, porque tienes un calzado adecuado, porque no estás mucho tiempo de pie, etcétera, etcétera. Porque tu umbral del dolor es alto. Pero puedes tener dolor, que se llama talalgia, sin tener espolón calcáneo. Entonces, por ejemplo, tienes pie plano, entonces eso te aumenta la molestia. Tienes sobrepeso u obesidad, te aumenta la molestia. Aunque no tengas el espolón, puedes tener la talalgia. Otra cosa muy frecuente también es lo que se llama la facitis plantar o inflamación de la fascia plantar. Entonces, las personas, por ejemplo, que tienen pie plano o que tienen una actividad física intensa que requiere que estén caminando todo el tiempo, se puede inflamar la fascia y puede producir gran dolor. Inclusive a veces uno, no sé si les ha pasado, uno hace algún ejercicio muy intenso o camina mucho tiempo o con zapatos que no son los adecuados y le puede dar dolor en la parte de plantar. Puede ser una pequeña facitis. Pero hay gente que tiene facitis plantares crónicas. Es un manejo súper difícil porque una de las cosas que deben hacer estos pacientes es hacer ejercicio. Y si no se toleran la postura de pie, pues van a ser reacios al tratamiento, al manejo. Entonces, pues, eso es lo que te puedo decir del espolón calcán. No sé si tienes alguna otra duda o si te quedó claro. Bien. Entonces, la actividad física realizada en lo posible, entonces, suban por las escaleras, en lugar de ir en el ascensor, cuando puedan caminar, caminen, en lugar de subirse a un carro, hacer la mayor actividad física posible, eso ayuda. No es que subiendo las escaleras, con eso ya tuve lo que tengo que hacer en el día, pero si vamos sumando todas las actividades que hacemos en el día a día, pues puede que tengamos más actividad física y podamos llegar a la recomendada. Bueno, chicos, ¿qué hora es? Voy a hacer, vamos a hacer un Sócrates. Diez minuticos para Sócrates. Entonces, ¿se acuerdan los grupos que hicimos para Semio? Entonces, ¿van a entrar a Sócrates? Voy a tener aquí la... ¿Me avisan cuándo? Cuando ya no vean la pantalla. Aquí hay algo en el chat. No, no, no.